Ya, entonces, el primer momento, un momento de introducción, de presentaciones, y posteriormente vienen las presentaciones de ustedes, los encargados, los gestores de recursos humanos. En esa parte, la moderación, quien va a conducir eso va a ser Mónica Padilla, que está aquí presente también. No puedo, no entro. ¿Puedo entrar? ¿Me está escuchando? No. ¿Puedo cerrar los micrófonos, por favor? Hernán me dice, Maricarmen Calle, que no se puede conectar como panelista, que está como atendido, pero no sabemos. ¿Y el nombre para que le pongamos como panelista? Ya está, ya está, ya está. Maricarmen, ok. Lo último que quería decirles, entonces, es que van a tener 15 minutos cada uno. Por favor, les pido que respeten el tiempo. Si cada uno, lo que nos han dicho hasta ahora, es que cada uno va a gestionar su presentación desde sus propios computadores, salvo Lizardo, que por un problema técnico que hay en el ministerio, va a ser, lo vamos a hacer, es Venia, que es nuestro manager, lo va a hacer desde el host. Mónica, entonces, va a conducir, lo va a presentar a usted, a los panelistas, y posteriormente, entonces, va a haber un espacio de preguntas y respuestas que lo más probable, dependiendo del número de personas, es que sea por chat y ahí, entonces, se hace un resumen de comentarios y preguntas. Hola, Maricarmen, vamos a esperar unos cinco minutos, Fernando Meneses. Luis Gabriel me dice que está adentro. Sí. Buenos días a todos. Hola, Luis Gabriel, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Una sola pregunta, mira, tienes 15 minutos, hay que ser respetuosos con el tiempo, y la pregunta es, ¿tú vas a mover la presentación desde tu computador? Porque le tienes los privilegios. Ok. Sí, perfecto. Ok, perfecto. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. A ver si… Ahí te estamos viendo, Fernando. Ok. Bueno, yo creo que ya estamos en condiciones de iniciar esta reunión. Primero quiero agradecer a todos quienes están incorporados, tenemos 58 participantes en la reunión. Agradecer a los panelistas, a los representantes de los países. Entonces, nuestra idea es tener un espacio para abordar un tema que nos ha planteado esta pandemia, que se nos vino encima, pero que generó un conjunto de respuestas de los distintos países sudamericanos para abordar el COVID desde la perspectiva de los recursos humanos. Esta pandemia puso en prueba los sistemas de salud, puso una gran presión en los sistemas de salud, y nos hemos dado cuenta, muchos ya lo sabíamos, pero esto ha quedado mucho más de manifiesto, que los recursos humanos son un factor clave y crítico para abordar esta pandemia. En el programa sudamericano, nosotros quisimos sistematizar esas experiencias. Si ustedes miran nuestra página web, yo después lo voy a pedir a que ponga el link, donde hay un cuadro, en la página web del programa sudamericano, subregional de OPS, donde están sistematizadas esas experiencias que han sido bastante interesantes. Experiencias que van desde protección al personal de salud, como seguros de vida, declarar el COVID como enfermedad profesional, experiencias de organización para optimizar el recurso humano en un marzo de escasez, como habilitación de alumnos de último año, como reorganización de los sistemas, como en algunos casos habilitación excepcional de profesionales extranjeros. Hay un conjunto de medidas y que la idea es compartirla. Nuestro programa subregional es un espacio, primero, para generar convergencia con los distintos metodos de integración de Sudamérica, pero también para compartir experiencias entre países. Y por eso la idea es poder generar esta conversación entre distintos países que han tomado y efectivas para abordar, desde los recursos humanos, el tema de esto. Dicho esto, quiero darle la palabra y agradecer al coordinador del programa subregional, desde donde se impulsó esta iniciativa, este diálogo, que es el doctor Rubén Mayorga, para que nos dé un saludo para inaugurar esta reunión. Rubén, adelante, por favor. Muchas gracias, Hernán, y bienvenidas a todos a esta experiencia. En realidad, como Hernán bien menciona, el COVID-19 nos ha puesto en una situación muy compleja y ha revelado las falencias de los sistemas sanitarios. Y una de las falencias más grandes ha sido la falencia en recursos humanos para la salud. Por varias razones. Una, porque ya estábamos con un déficit de recursos humanos para la salud al empezar la pandemia. Y número dos, que algunos de los recursos humanos con cierta edad o con cierta comorbilidad también se han visto impedidos de realizar sus funciones. Tres, que ha sido bastante complicado la incorporación de recurso humano extranjero, digamos, en varios de los países, por la legislación existente. Y cuatro, que los nuevos recursos humanos formados también han tenido alguna dificultad para su incorporación a la respuesta. Entonces, precisamente, viendo esto desde el programa subregional y con Hernán y con el apoyo bellosísimo de los colegas de los países y también de la gente de Washington, hemos ido viendo cómo los países han ido respondiendo con unas medidas realmente innovadoras y que han ido solucionando algunos de los problemas. Quisiera darle la bienvenida a todos, al doctor Meneses, al doctor Margarie Calle y a los colegas de los países que nos están apoyando. Mil gracias. Y quisiera no hablar más porque yo creo que la sustancia estará en la conversación y desde ya deseo éxito a esta reunión. Gracias, Hernán. Muchas gracias, Rubén. Y sobre todo, gracias por su desazgo para haber abordado este tema tan importante. Yo les decía que el programa subregional es un programa también que busca generar sinergias y complementariedad con los mecanismos de integración, coordinar la acción de cooperación técnica y un socio fundamental que hemos tenido en todos estos años y en materia de recursos humanos también. Y en el marco del COVID es el Organismo Andino de Salud Convenio de Política y por eso hemos querido invitar especialmente a su secretaria ejecutiva, la doctora Maricarmen Calle, quien también queremos que nos haga un saludo en esta reunión donde vamos a intercambiar estas experiencias. Porque esto también queremos compartirlo con los mecanismos de integración y generar también espacios de cooperación técnica y apoyo. Maricarmen, adelante. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Es para la Horas Cono realmente un honor estar en esta reunión y solamente queríamos compartir de que realmente los recursos humanos para nosotros son uno de los pilares y hemos hecho muchas acciones en relación a esto. Nosotros tenemos el Plan Andino del 2018 al 2022, que ya saben ustedes sus líneas estratégicas y que se ha seguido implementando, pero con la pandemia las cosas han cambiado un poco. Es por eso que el organismo andino, en relación a la pandemia específicamente, hemos realizado varias acciones y estamos en plena actividad. Se han organizado 12 webinars. Estos webinars han sido para el intercambio de experiencias entre los recursos humanos prioritariamente de nuestros países, pero también hemos recibido el apoyo definitivamente de la Organización Mataamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, de varias agencias cooperantes y de todas las instituciones interesadas. Se han tocado muchos temas, desde el tema de lecciones aprendidas en la región andina, pasando por toda la parte clínica, por la parte social, económica. Y el día de ayer hemos tenido dos webinars sumamente interesantes del confinamiento a la reapertura, las consideraciones estratégicas para el reinicio de las actividades. Esto fue con el Banco Interamericano de Desarrollo y los aspectos esenciales para la trazabilidad, el rastrellaje, con la Universidad de San Francisco y el Banco de Desarrollo de Latinoamérica. Realmente ha sido una experiencia muy importante. Hemos contado con 42 panelistas de 12 países. Hemos tenido más de 3.000 personas conectadas en estos webinars de 31 países, pero lo más importante es que hemos tenido 40.000 visitas. Eso quiere decir que ya se reconoce el sitio. Estamos comenzando un... Hemos comenzado el... Y hemos conversado el curso de tutores virtuales. Tenemos un problema, Mari Carmen, a ver si logras reconectarte, porque te perdimos. Yo no sé si Mari Carmen te sigue en la sala o se cayó definitivamente... Es venía... Está en la sala, está en la sala. Ok. Pero no va a estar aquí. Ok, Mari Carmen, si nos escuchas, tuvimos un problema técnico. Mientras resolvemos eso, vamos a seguir la presentación. Yo también les comentaba que esta pandemia, el tema de recursos humanos, el tema del factor clave de recursos humanos, ha salido a la palestra como un elemento esencial. Pero este es un tema que nosotros desde UPS venimos trabajando hace mucho tiempo. Nosotros en el año 2017, los Estados miembros aprobaron una estrategia regional de recursos humanos y en el 2018 establecimos un conjunto de objetivos prioritarios para que los países avanzaran para tener políticas sólidas de recursos humanos. Nosotros ese plan tenemos que monitorearlo. Y hemos conversado al interior del equipo de la unidad de recursos humanos en Washington. Ahí, Mari Carmen, a ver si puedes cerrar porque te habíamos perdido. Te volvemos a dar la palabra para cerrar la presentación. Adelante. Bueno, y que, bueno, no sé hasta dónde me habrán escuchado, pero lo concreto es que tenemos un repositorio en la página web donde están todas las normativas, directivas, todo lo que se ha hecho en los seis países en relación a recursos humanos, que es un montón, realmente es increíble todo lo que han hecho. Y también está toda la parte comunicacional, ¿no?, para la gente, para las poblaciones. Y, bueno, no sé si lo habrán escuchado, pero hemos hecho 12 webinars y estos webinars realmente han sido muy buenos. Cada uno es mejor que el otro. Y lo más importante es que tenemos más de 40 mil visitas. Quiere decir, hay gente interesada. Vamos a seguir implementando el plan, obviamente en asocio con OPS y las instituciones. Y sí consideramos que un problema prioritario en recursos humanos es las medidas de protección. Nuestros recursos humanos han sido los que han estado en la primera línea y realmente tenemos muchas pérdidas lamentables, ¿no? Así que, aparte de todo lo que dijo Rubén acerca de la importancia de recursos humanos, para mí personalmente y para mi institución, digamos, el tema de recursos humanos, de la salud ocupacional, de la defensa, de mandarlos en mejores condiciones, es un tema, yo creo, prioritario. Muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias, Maricarmen. De verdad, efectivamente, la idea justamente de esto es cómo estos países han enfrentado entre todos estos desafíos que requiere la organización de recursos humanos, el más clave que es la seguridad del personal, que son los primeros que enfrentan esta situación. Y yo les estaba comentando que desde los Estados miembros tenemos hoy día un plan de acción que tiene 10 objetivos. Y uno dice, bueno, en todo este caos de la pandemia, ¿cómo avanzamos en esto? ¿Qué significa un monitoreo? Y lo que es verdad es que el primer ejercicio que nosotros hicimos con la unidad, con el equipo nuestro en Washington y en los países fue decir, hagamos un ejercicio respecto de cómo países que tienen un mejor desarrollo en cada uno de los objetivos han enfrentado la pandemia. Y la verdad es que el ejercicio que estamos viendo es que los países que mejor avanzan en los objetivos del plan de acción son los que tienen una mejor respuesta a la pandemia. Y ese es el contenido que le vamos a dar al monitoreo del plan de acción porque refleja lo importante que es tener políticas sólidas de recursos humanos, tener un primer nivel fortalecido, desarrollados los equipos interprofesionales, una mayor inversión, una buena conexión con el sector educación, una buena coordinación con el sector educación. Y creo que eso va a ser un ejercicio muy importante y la discusión de hoy día nos va a servir mucho para alimentar ese proceso. Dicho esto, quiero darle la palabra y agradecer mucho la presencia de nuestro jefe de la Unidad de Recursos Humanos de OPS en Washington, quien ha liderado todo este proceso del plan de acción y de los objetivos, que es el doctor Fernando Meneses. Fernando, muchas gracias por estar acá con nosotros. Te doy la palabra. Muchas gracias, Hernán. Es un placer estar con nuestros colegas. Principalmente en un momento donde el tema de recursos humanos está a llegar con mucha fuerza. Como decía Rubén Mallorca, tenemos hoy una demostración muy clara de que los retos que teníamos en recursos humanos permanecen. Yo considero que la pandemia ha impactado a la fuerza laboral de salud de una manera para amplificar las deficiencias que ya fueron detectadas. Hernán mencionaba que durante los últimos tres años tuvimos un proceso de diagnóstico y de construcción colectiva de una estrategia y un plan de acción. En este proceso ya se detectaba que había en toda la región una electoría, una gobernanza muy débil, no había una buena planificación estratégica, había una formación que estaba desconectada de las necesidades del sistema y de la población y había también una necesidad muy grande de mirar las condiciones de trabajo por el tema de protección, por el tema propio, que la gestión de trabajo ya bien definida. Yo costumo también decir que el virus expone la inequidad, y también la violencia que ya había dentro de esos procesos de trabajo. Por otro lado, también tenemos algunas oportunidades, porque algunas tendencias, algunas soluciones que el propio conjunto de países han definido como objetivos, ya están claramente siendo trabajadas. Por ejemplo, una necesidad de trabajar mejor de una manera intersectorial, una necesidad de también establecer marcos regulatorios, más, lo diría, propios, para permitir el trabajo, no apenas en el tiempo de crisis, para también permitir el trabajo en el tiempo, que yo voy a llamarlo aquí de post-pandemia. Hay necesidades como mejorar el sistema de registro y, de hecho, ya hay una mejora en algunos países, han avanzado mucho en términos de tener números de personal ya muy bien definidos. Hay también una búsqueda muy grande por herramientas de planificación, hay un resurgimiento de los temas de la gestión de trabajo y estamos con este proceso, lo diría, de webinars, permitiendo, facilitando también este tipo de intercambio. Y hay un gran aumento de las conformas, lo diría, de telesalud, teleeducación, formación de corto plazo, entonces es un conjunto, lo diría, de cosas que ya estamos trabajando, que los países podrían demostrar, y Hernán está, lo diría, con la iniciativa de la subregión, porque es muy importante tener esto de una manera más estructurada y sistematizada. Por fin, yo digo que durante este periodo tenemos algunos desafíos desde la unidad regional, que es continuar monitoreando la situación, pero trabajando, identificando brechas de información, identificando los problemas estructurales, y utilizando esta discusión para permitir que los países puedan desarrollarse internamente. La cooperación técnica solo tiene sentido cuando trabaja para las necesidades de los países. Entonces, es un momento que... para acelerar las tendencias, tenemos que reprogramar una serie de acciones que tenemos internamente, pero que estamos aquí, desde el nivel regional, muy involucrados y con mucha disposición para apoyar a lo que sea a los países. Entonces, Hernán, muchas gracias. Voy atentamente a escucharlos, porque creo que vienen los países las soluciones que tanto necesitamos. Muchas gracias y que tengamos un buen día de trabajo. Gracias, Hernán. Muchas gracias, Hernando. Gracias por las orientaciones también. Gracias a todos los participantes que vemos a Lizardo ya desde su oficina, con una linda máscara de último modelo. Vamos a partir ahora, vamos a entrar a la fase de la presentación. Yo entiendo ya que Lizardo también va a hacer la presentación desde su propio laptop, porque ya retomó el control de la situación. Si ustedes se dan cuenta, el orden es absolutamente alfabético, y yo les quiero insistir en dos cosas a los panelistas. Que mantengan los micrófonos cerrados mientras no estén hablando, y que ojalá podamos respetar los 15 minutos para dar un espacio para comentarios. Debido a que tenemos 100 personas que están en este momento, en este webinar, va a ser difícil dar la palabra. Entonces a las personas les pido que mientras vayan surgiendo dudas, ahí vamos a ir recogiendo esas inquietudes y esos comentarios. Y yo le quiero pedir ahora que se haga cargo de esta parte de la reunión a la doctora Mónica Padilla. Mónica Padilla es nuestra asesora de recursos humanos en Brasil, pero tiene una larga trayectoria, no tan larga, Mónica, en la OPS. Y queremos pedirle a ella que asuma la moderación, la coordinación de este panel de seis países que van a presentar sus experiencias de recursos humanos para abordar el COVID. Mónica, te doy la palabra y bienvenida. Muchas gracias, Hernán. Buenos días a todos y a todas. Muy contenta de poder participar en esta reunión. Y creo que una de las cosas que nos ayuda de más, también estamos bien. Hay algún... ¿Algún unido por ahí, Mónica? Sí, por favor, pueden cerrar los micrófonos. Yo soy la que está... Bueno, ¿me escuchan, por favor? Perfecto. Entonces, uno de los elementos que quisiera comentar es... En esta pandemia también, en uno de los aspectos que se han visto... Alejandro. ...es la generación de conocimiento. Ahí. Isaac, ¿puede cerrar tu micrófono, por favor? Entonces, la generación de conocimiento adquirió una velocidad distinta y no quiero colocar esta reunión en la semana. Cada una de las experiencias que vamos a ver ahora, las que tenemos que considerar tu conocimiento explícito, que va a ir conformando un cuerpo de conocimiento sudamericano, que podemos aprovechar de hablar todos los minutos para poder enfrentar este problema. Entonces, vamos a tener estas seis presentaciones. Yo no voy a tomar más tiempo. Les voy a tomar el tiempo para aprovechar este... de sus participaciones, faltando tres minutos para que les aprendan sus quince minutos. Yo les voy a avisar, faltan tres minutos, por favor. Vamos a comenzar ahora con la experiencia de Cristina. Voy a pedir al doctor Pedro Silva, director nacional de también su hermano, y del conocimiento del Ministerio de Salud y la Nación de Cristina, por favor, hacer su presentación. Pedro, adelante, y vamos con este momento de aprendizaje intenso que vamos a tener. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. ¿Se escucha bien? Se escucha bien, pero no te vemos... Ahí está. Adelante. Voy a... Ahí estamos. Voy a compartir pantalla, la presentación, si me permiten. No estoy habilitado para compartir, Hernán. Esveni, a ver si podemos habitar a Pedro para compartir pantalla, por favor. Bueno, un segundo, Pedro. Sí, sí. Contaré los minutos a partir de que comiences, Pedro. ¿Cómo? Hay que hacer los descuentos, sí, los descuentos. Por favor. Contaré tus minutos, digo, a partir de que comiences, ahí comienza con Pablo. Bueno, 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 bueno. Igual trataré de ser sintético. Ahí estamos. ¿Ya podés compartir? Ahí está. Bien, ahí se ve bien. Bien. Bueno, en principio, presentarme, agradeciendo infinitamente esta oportunidad. Yo soy Pedro Silberman, tengo una historia personal de trabajo en términos de formación de recursos humanos. Soy pediatra, médico de familia, estuve a cargo, fui instructor de residencias muchos años. Luego estuve en la conformación de la carrera de medicina de la Universidad Nacional del Sur, que tiene unas características formativas y pedagógicas innovadoras. Los últimos ocho años fui el director decano de esa casa de estudios, y hoy me encuentro con una licencia para asumir el cargo de director nacional de talento humano y conocimiento. Nosotros nos encontramos, para los que me imagino que todos sabrán, este gobierno asume el 10 de diciembre del año pasado, luego de cuatro años de un gobierno de orientación política neoliberal, donde la consideración de las regulaciones en todos los sentidos, pero fundamentalmente en el recurso humano, estaba más centrada en el mercado que fundamentalmente en el Estado. Esa política se verifica después cuando en el análisis que hacemos de los recursos humanos ahora durante la pandemia. Pero no solo eso, sino que también durante el gobierno anterior, el Ministerio de Salud fue degradado a Secretaría de Salud con las consecuencias que planteó esa degradación en términos burocráticos, pero fundamentalmente políticos. Nosotros asumimos el 10 de diciembre, esa secretaría volvió al rango de ministerios, y se generaron líneas de trabajo de políticas de recursos humanos concretas, pero bueno, en marzo sucede la pandemia, entonces en el medio del acomodamiento y del análisis que estábamos llevando adelante en términos de recursos humanos, tuvimos que ocuparnos de lo urgente y tratar de analizar cómo íbamos a encarar en una de las patas de abordaje del ministerio que tenía que ver con los recursos humanos o con la fuerza de trabajo. Las líneas estratégicas que nosotros planteamos fundamentalmente eran de coordinación y articulación con los distintos sectores de gobernanza, de rectoría, pero no solamente en términos de recursos humanos, sino que nuestro ministro Ginés González García asumió la rectoría absoluta de la pandemia en términos nacionales, de intervenciones concretas en el campo laboral y asistencial, y también pensando en las estrategias de innovación o innovativas que podíamos generar para suplir o resolver los problemas que teníamos a partir de lo que decía yo inicialmente. La primera cuestión que quería resaltar es que la dirección era denominada dirección de capital humano y que la decisión administrativa de la reconfiguración del organigrama lo plantea como una dirección de talento humano, y no es un nombre casual ni circunstancial, sino que tiene otro tipo de orientación. El capital humano se plantea en términos de una acumulación dada y de una puesta en servicio de ese producto en una persona, en un sujeto, hacia una situación homogénea. El talento es una cuestión que uno lo evalúa en términos mucho más dinámicos y de potencialidad. Todos tenemos algún talento que tiene que estar al servicio de una necesidad social o de la comunidad. No planteamos una oferta que es homogénea para todos, sino que a partir de las necesidades nosotros generamos y desarrollamos los talentos o las potencialidades de nuestros profesionales en este caso. El diagnóstico que nosotros encontramos ante la pandemia, los primeros días donde analizamos de lo que se podía llegar a ver y a venir, era en principio la escasez de profesionales en áreas críticas que nos planteaba la pandemia. Y no solamente los profesionales que estaban desarrollando sus actividades profesionales justamente, sino que los que se estaban formando en esas áreas críticas también eran pobres. La segunda cuestión es lo heterogénea que se distribuían los profesionales a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Como había no solamente distintas concentraciones de especialistas en determinadas regiones, sobre todo en las macro ciudades, Argentina tiene a nivel central un gran número de profesionales y muy pocos en los niveles del noroeste argentino, noreste argentino y el sur. Pero además también poca experiencia y entrenamiento en determinadas patologías. Lo que nosotros encontramos en regiones del norte, cálidas, tenían poca experiencia en atención de pacientes respiratorios, sobre todo en los cuidados críticos. Pero además también había poca, o la cantidad de los equipos experimentados en determinados cuidados, también eran pocos. La otra cuestión, que algo dijo el doctor Meneses recién, era la vulnerabilidad del personal de salud respecto al contagio. El peligro que nosotros veíamos, no solamente en términos del contagio, sino también del agotamiento, el miedo, el temor. Bueno, una serie de circunstancias que hacían que los trabajadores podían, que podíamos estar en defecto con los trabajadores en algún momento del pico de la pandemia, como estamos planteándolo en este momento justamente. Pero además también, desde un análisis de perspectiva de género, veíamos que teníamos una gran proporción del personal de salud, que eran mujeres, que tenían a cargo, no solamente su familia, sino hijos o hijas, y que el riesgo de su contagio podría tener una consecuencia mucho peor. Y por último, era el desconocimiento que teníamos en términos del COVID, las novedades iban surgiendo y muchas veces eran contradictorias, y muchas veces no se estaba seguro, y había mucha información falsa circulando por todos lados, y la información en general, nosotros siempre, en Argentina está muy centralizada, en los grandes centros urbanos, entonces también temíamos, no solamente la falta de evidencia en general, sino la falta de distribución de ese conocimiento en distintos lugares del país. Bueno, primero, el tema de la fuerza de trabajo. Nosotros se hizo, a julio del año pasado, un corte que se hace en el registro federal de profesionales, de 180.000 médicos que tiene el país, nosotros hacemos un recuento de las especialidades más críticas en este momento, para la asistencia, y eso representa, que son estas especialidades que muestro acá, representa el 8% de los médicos activos en este país. Esa era una de las circunstancias. Pero también, los residentes, las residencias que nosotros estábamos formando, en esas especialidades, no llegaban al 15% de los profesionales que se estaban formando. Pero además, con una tendencia de muchos años de la baja adjudicación en esas especialidades, sobre todo en los lugares más alejados de los centros urbanos. Nosotros trabajamos en cuatro ejes fundamentales que establecimos al principio de la pandemia, que tenía que ver con la fuerza de trabajo, que era primero un incremento en la fuerza de trabajo disponible para la atención, un plan para cuidar a los que estaban trabajando, los trabajadores y las trabajadoras de salud, un proceso de capacitación permanente a los profesionales, sobre todo en aquellos donde tenían más dificultades de acceso a la información, y fundamentalmente tratar de difundir todos los avances, todos los nuevos conocimientos que se iban generando a nivel internacional. Como habíamos dicho inicialmente, nosotros habíamos articulado, nuestro proceso era de articulación y asociación con todos y todas las estructuras que podían dar una respuesta a la pandemia, así que sociedades científicas, de terapia intensiva, medicina interna, de pediatría, con el Ministerio de Educación, con el Foro de Argentina de Facultades de Medicina, con los hospitales provinciales y organismos de distintas jurisdicciones, y los sindicatos y gremios de salud. En términos de ampliación, nosotros aumentamos a 15.200 profesionales al principio de esta pandemia, producto de los aspirantes médicos y kinesiólogos y enfermeros, que estaban inscriptos, que eran mucho más de 5.000, pero fundamentalmente los que nosotros planteamos como recurso indispensable, que habían terminado su carrera de grado y que esperaban ingresar a las residencias, que por otro lado, por producto de la pandemia, se postergó el examen, fueron comprometidos o invitados a participar como voluntarios en determinados procesos. Se generó un registro de voluntarios en la página del Ministerio, que resultaron 4.500 inscriptos. A los residentes, sobre todo los del último año, se les prorrogó su residencia hasta el 30 de septiembre, cuestión de que ellos terminaban el 1 de julio, que se les ha prorrogado para que queden en los servicios, más un listado de psicólogos, kinesiólogos y médicos extranjeros que también se habían planteado en listados como voluntarios. Y un programa de universidades para que los estudiantes del último año de las carreras de medicina, enfermería y kinesiología puedan ser también un personal a tener en cuenta o a participar en algunas acciones si eso fuese necesario. Por ahora, este es un número que todavía no está actualizado, pero ya a partir de ese grupo de médicos se los entrenó. Hubieron 400 profesionales recién recibidos que fueron entrenados en los hospitales de alta complejidad nacional y para hacer equipos de reemplazo, se enviaron a jurisdicciones donde había mayores dificultades en términos epidemiológicos, pero también asistenciales, provincias como la de Chaco, como la de Salta, Entre Ríos, Jujuy, hospitales del conurbano y algunos municipios del conurbano. Con respecto a los cuidados de los trabajadores de la salud, ¿Cuántos? Tres minutos, vamos a ir. Bueno, un plan de cuidados donde se estableció un plan de cuidados que hoy ya lleva más de 16.000 trabajadores de salud seguidos y encuestados y trabajados con múltiples acciones en función de eso y bajamos lo que inicialmente estaba en un 15% de la infección de los trabajadores de salud a un 7,7 que es el último número que tenemos en esta semana. La capacitación y el entrenamiento de los trabajadores se hizo a partir de sistemas de tele revistas o de telemedicina con más de 150 servicios de terapia intensiva que funcionan a la vez con pase de sala, discusión de pacientes y actualización de conocimientos coordinados por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y sus expertos. Tenemos un sistema de botón rojo porque los expertos de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva hacen guardia permanente en todo el país. Tenemos más de 50 activaciones de ese botón rojo donde las de terapia intensiva de cualquier lugar del país pueden en cualquier momento solicitar la asistencia y la consulta con expertos. Pero además tenemos un grupo de médicos mayores de 60 años que hoy estaban, por ser personas de riesgo, no estaban trabajando. Se generó un sistema de teleasistencia que hacen guardias permanente en determinados servicios, sobre todo ahora estamos en Chaco y en Jujuy con ese sistema, que hacen guardias en forma virtual y asistencia y apoyo a los médicos de los servicios. Bueno, hice más rápido, se podía haber nombrado muchas más cosas, pero creo que queda como importante la evidencia de la importancia del rector del Ministerio de Salud, la importancia del Estado, la importancia de políticas claras de un Ministerio de Salud activo, la decisión del aislamiento que generó un retraso en la curva y nos dio tiempo a todo este proceso formativo de recursos humanos, que todas las políticas que se generaban en la crisis tenían un atravesamiento de una perspectiva de género, cualquiera sea de esas que nosotros teníamos como prioridad, el rol de enfermería en temas de capacitación y entrenamiento de todo el personal del equipo de salud fue central, fueron las que mayor cantidad, calidad y de capacitación generaron, hubo una gran atrecia de trabajos de voluntariados, todo un capítulo de los voluntariados de la universidad, si quieren más adelante los puedo desarrollar, y fundamental las asociaciones, el partner con las entidades científicas, académicas, comunicales, que permitieron no solamente legitimar nuestras acciones, sino darle sostenibilidad al proceso y esperemos que esto siga así. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro, realmente súper interesante esos cuatro puntos centrales como eje de trabajo y mucha información importante y animamos a los colegas que están participando a mandar sus respuestas, sus preguntas, para poder aprovechar más del tema. Ahora quisiera dar la palabra a los colegas de Brasil. Queridos colegas, estaremos representando a Brasil, Gustavo Ho, director sustituto del Departamento de la Universidad de Estado de Trabajo, Educación y Saúde. Entiendo, colegas, que ustedes van a hacer su presentación en inglés, porque estamos todos para compartir sus conocimientos aquí con nosotros. Adelante, colegas. Bom día, buen día a todos. Puede ser. Escuta mucho bien. Adelante, Gustavo. Bueno, es un placer enorme poder compartir la experiencia que desarrollamos aquí en Brasil. Y también, claro, conocer la experiencia de los colegas. Represento aquí la Secretaría de Gestión del Trabalho y Educación en la Saúde, una secretaría engajada en contribuir con la cualificación profesional, con la mejoría de las condiciones de los profesionales de salud. Y, en este escenario que la pandemia nos colocó, la primera cosa que pensamos era desenvolver una acción que tuviera un impacto en el territorio. Que pudiera llevar hasta el territorio una posibilidad de respuesta rápida y salvar vidas. Entonces, pensamos justamente en construir un cadastro de profesionales, construir una gran base de datos, y que pudiéramos capacitarlos con los manejos clínicos, con los protocolos clínicos establecidos por el Ministerio de la Saúde para enfrentar la enfermedad a la enfermedad, pero también ofertar a los gestores de los territorios, a los gestores estaduales, municipales, en el ámbito de todo el territorio nacional, una posibilidad para que ellos tuvieran acceso a esta fuerza de trabajo, a estos profesionales, especialistas con información sobre especialidad, área de atuación, experiencia, una serie de informaciones que, de facto, exigían los gestores para la tomada de decisión y enfrentamiento de esta pandemia. Entonces, el objetivo del cadastro es justamente la capacitación de los profesionales y la construcción de esta base de datos para ofertar para los gestores del territorio, para que ellos tengan condiciones de hacer su contratación, su plan de enfrentamiento a la enfermedad. Hoy, hoy, tenemos aproximadamente 1 milión, casi, de profesionales cadastrados, 980 mil, estos datos eran de ontem, hoy, tenemos 992 mil, es muy dinámico este cadastro, entonces, 1 milión de profesionales, es una base de datos, yo diría, es la primera base de datos autodeclaratoria de profesionales en Brasil, claro, nosotros tenemos los conseles profesionales que son nuestros parceiros, inclusive, muchos parceiros, que tienen sus registros profesionales, pero tienen sus registros de cada categoría, y no tienen algunas informaciones que entendemos que son cruciales para contribuir para el enfrentamiento a esta pandemia. Entonces, es una base de datos extremamente rica, que va a nos permitir, no solamente esta oferta, esta contribución para el territorio, sino para la construcción de la política pública, porque necesitamos de datos, necesitamos de informaciones, necesitamos de subsidios para construir, para identificar el perfil de esta fuerza de trabajo, no solo durante esta pandemia, sino para, después de ella, planejar esta continuidad, que esperamos que todo este cenario pase rapidamente, que tengamos condiciones de restablecer el planejamiento de nuestra fuerza de trabajo aquí en Brasil. Bueno, este es el acceso, el enderezo electrónico, el sitio para acceder al profesional, los profesionales se cadastran directamente, colocan sus informaciones, tenemos algunas telas aquí para mostrar, el sistema adiante. Entonces, el profesional hace un cadastro con su CPF, su identificación única aquí en Brasil, puede pasar las demás telas. Entonces, tenemos información de este profesional de identificación personal, información de moradía, información de especialización... Pueden pasar las telas. Una serie de información de la actuación de este profesional, del local de actuación, del municipio de moradía, y si tiene interés en enfrentamiento a la pandemia. Entonces, con todas estas informaciones, los gestores, en cuanto a las tres esferas de gobierno, tienen condiciones de tomar una decisión más cualificada. Bueno, a capacitación en relación a los protocolos del Ministerio de Salud, aquí el ministro, con sus secretarias, Secretaría de Atención Primaria, Secretaría de Atención Especializada, con todo nuestro cuerpo técnico, con ayuda de las universidades, claro, construyeron este curso de capacitación para enfrentamiento a la pandemia, contra el manejo clínico, contra el registro clínico adecuado a la doenza. ¿Puedo pasar? Bueno, hecho esto, a lo largo de estos últimos meses, el Ministerio de Salud ha apoyado algunos territorios, algunos estados que nos procuraron para contratación de profesionales, con las informaciones que tenemos, ya apoyamos ahí Amapá, Bahía, Mariana, Paraíba, Piauí, Rondónia, São Gabriel da Cachoeira e Itabatinga. Todos utilizaram dados do Ministério da Saúde para tomada de alguna decisión o para contratação direta de profesionales de salud. En algunos casos, es importante destacar que, en Brasil, son los estados y los municipios que contratan sus profesionales. El Ministerio de Salud, justamente, cria directrices e ações más estructurantes como esta. Pero, en algunos casos, considerando a situación de extremo risco de algunos territorios, el Ministerio de Salud optó por la contratação direta. El Ministerio de Salud contratando profesionales directamente para algunos territorios. Y ahí fue lo que ocurrió, que viene sucediendo, inclusive, en el estado de Amazonas, Amapá y Roraima. Entonces, el Ministerio de Salud contrató profesionales. Entonces, son aproximadamente 500 profesionales de salud que el Ministerio de Salud provee directamente estos territorios. Y el nuestro banco de datos fue fundamental, la estrategia Brasil contra Comunidad y Profesional de Salud fue fundamental y determinante para esta contratación, de manera más adecuada y cualificada posible. Un significativo que el Enframiento de Salud 치�io de Salud Programa, lembrando que el sistema ofrece obviamente un painel de gestión de gestión, de gerenciamiento de esta ación estratégica, entonces es posible, para nuestra equipo, hacer toda la gestión de toda esta información de los profesionales, desde el momento en que ellos son recultados hasta el momento en que ellos son contratados, y llegamos a hacer un acompañamiento de eso. Entonces, algunos dashboards que son presentados A gente consegue hacer todo el acompañamiento No solo del reclutamiento, de este primer momento De este primer contacto con posicional Pero hasta la contratación, la logística De un territorio, inclusive Un otro eixo de este programa Que el Brasil Conta Comigo Es el Brasil Conta Comigo Residentes Onde el Ministerio de Salud, Secretaría de Gestión de Trabalho Propôs una bonificación Un valor de R$ 667,00 O equivalente a 20% Da bolsa de este residente Para todos los residentes del Brasil Exceto los residentes de instituciones privadas Con fines lucrativos Importante destacar que el Ministerio de Salud Hoy, ya financia 22 mil residentes Pero durante esta pandemia Entendió que debería contribuir Con los residentes financiados por otras instituciones Pelo Estado, pelo Município Entonces hoy, durante la pandemia El Ministerio de Salud contribuye Con el pagamiento de aproximadamente 70 mil residentes Que están en todo el territorio nacional Entonces, de hecho, a gente fica muy contento De haber contribuido y de estar contribuiendo No desenvolvimiento de esta acción para enfrentamiento a esta doenza Que a gente espera que este cenario pase lo más rápido posible Pero, en cuanto equipo, en cuanto Secretaría de Gestión de Trabalho y Educación de Salud A gente fica muy contento de contribuir directamente para enfrentamiento a esta doenza Entonces, agradezco a todos A participación y la posibilidad de estar compartiendo esta experiencia con los colegas Muchas gracias Muchas gracias, Gustavo Agradecemos mucho de paso El programa Brasil cuenta contigo Es un programa de amplio cobertura nacional Que se complementa además con todas las acciones del ministerio También en los diferentes niveles Como mencionó Gustavo El país se mueve en el nivel delegado En el nivel estatal En el nivel municipal Así que el nivel de coordinación con esos niveles También ha sido una actividad que tiene a este punto Concentrado muchas horas al día Bueno, queridos amigos Ahora vamos a pasar con la siguiente presentación Vamos a pedir Vamos a ver la experiencia de Chile Estaríamos conmigo a Claudia Rodó Jefa del Departamento de Estudios Planificación y Control de Gestión Podría por favor compartir con nosotros esta presentación Adelante, Clau Hola, ¿qué tal? Mucho gusto Un segundito que tengo que abrir la presentación ¿Qué tal? ¿Se ve la presentación? Sí, solamente Ahí sí Ahí sí, muy bien Ya Bueno, primero agradecer la invitación a participar de esta instancia De compartir experiencias Bueno, desde Chile nosotros Cómo hemos enfrentado esta pandemia Lo primero que quiero mostrarles es cómo estamos hoy día Como situación país Al 14 de julio nosotros tenemos 319.493 infectados Tenemos 7.069 fallecidos con PCR confirmado Y tenemos un número aproximado de 3.000 con Y tenemos un número aproximado de 3.000 con PCR confirmado Y tenemos un número de 3.000 con PCR confirmado Pero con sospecha de fallecimiento por COVID Y tenemos casi 2.000 personas hoy día en unidades de paciente crítico Y si nos vamos hoy a la situación de nuestro personal de salud Tenemos en total 33 Tenemos 39.218 contagiados De estos confirmados hay 21.678 Tenemos 16.000 casos sospechosos Y 1.533 que son casos probables También con fecha del 14 de julio del presente año Tenemos un 14% de nuestra dotación hoy día infectada por COVID De ese porcentaje el 80% corresponde a personal asistencial Por lo tanto hoy día nos encontramos con 8.000 personas Que están con licencia médica por este caso Y además tenemos los permisos especiales Tenemos al mes de mayo 2.475 personas que están en teletrabajo Por casos de sospecha 2.100 que están en labores habituales de teletrabajo Y tenemos 1.623 personas que están con permiso Por ser casos sospechosos de COVID Que están haciendo también teletrabajo desde sus casas Bueno contándoles que de esta situación lo interesan Bueno con el tema de las licencias médicas Para poder hacer un buen seguimiento Nosotros hoy día a través de un decreto Tenemos que para casos COVID Las licencias médicas pasaron a ser para todos Enfermedades profesionales Lo que nos ha permitido también tener esta reportabilidad Y saber efectivamente los casos que tenemos en el sector Y ahora pasar Pasar a las estrategias y cómo hemos enfrentado la pandemia Contarles que para nosotros al principio Tener un sector público y un sector privado de salud Cada uno con sus propias normativas Se convirtió en un problema Por lo tanto Desde el gobierno Primero se tomó la decisión de decretar alerta sanitaria Y rápidamente en un mes Pasamos al decreto de estado de catástrofe nacional Y eso nos permitió A grandes rasgos Primero dar mayor seguridad a los hospitales A todos los sitios donde hay atención de salud Proteger la cadena logística Facilitar el cuidado y el traslado a los pacientes Y resguardar el cumplimiento de las cuarentenas Y de los aislamientos Pero el gran salto que tomó el gobierno Fue la integración del sector público y privado A través precisamente de la declaración del estado de catástrofe Lo que nos permite integrar Toda la atención cerrada del sector público y privado En un solo sector El ministerio toma el control Y las estrategias aplicar para todo el país En esa perspectiva Nosotros desde Recursos Humanos Respondemos primero a Las definiciones estratégicas Sanitarias y asistenciales Y luego elaboramos un diseño Elaboramos un plan de acción De Recursos Humanos COVID Que implica responder a las estrategias Y costear estas estrategias La implementación también de este plan Y el monitoreo y seguimiento A través del tiempo ¿Cuáles son las estrategias asistenciales A las que hoy día estamos respondiendo? Primero, camas hospitalarias Hay un plan de complejización Y de apertura de camas Que contempla en total 8.200 camas La mitad es apertura de nuevas camas Tenemos la atención De atención de cuidados medios Y de cuidados críticos Y la complejización de camas Que es pasar de camas básicas A camas medias De camas medias a camas UTI Y de camas UTI a camas UCI Tenemos hospitalización domiciliaria Que entrega atención a pacientes COVID Las 24 horas De lunes a domingo Y que están hospitalizados Dado que no tienen gravedad Tienen síntomas menores O síntomas leves Y pueden estar haciendo reposo En sus domicilios Así que la atención Se lleva un equipo completo Médico, enfermera, paramédico Que hace una revisión cada cierto día Refuerzo de la unidad De emergencia hospitalaria Acá lo que se hace es Separar la urgencia respiratoria Del resto de las urgencias Por lo tanto Se conformó un pretrial Para seleccionar a los pacientes La gravedad de los pacientes Se realizó un sector separado Para la toma de muestras De estos pacientes Y por lo tanto Se hizo un flujo respiratorio Diferenciado Tenemos también el refuerzo A las unidades de apoyo Particularmente Se reforzaron Las laboratorios Las farmacias Anatomía patológica E imagenología En todos los establecimientos De alta y mediana complejidad Y esto significó Generar laboratorios PCR También En regiones Donde no existía Particularmente Regiones aisladas Como Arica Y Magallanes Que son nuestras regiones Extremas Y algunas intermedias En el sur Con difícil acceso Tenemos el refuerzo Del SAMU Que es nuestro servicio De ambulancia De móviles avanzados Básicamente acá Lo que se reforzó Es con personal Para el traslado De los pacientes Y no solamente Pacientes a través De ambulancias Avanzadas Sino también El traslado De pacientes Entre regiones A través de helicópteros Y aviones Y aviones De la FAT Que son nuestras Fuerzas Armadas Y la unidad Centralizada De emergencia Que es una Coordinación Centralizada Acá en el Ministerio De Salud Que coordina Las ambulancias Y el traslado Del paciente En toda la región Metropolitana Para responder A estas estrategias Desde la mirada De recursos humanos Lo primero Es que tuvimos Que planificar El incremento Del recurso humano A nivel nacional Por lo tanto Para todas Estas estrategias Nuestra La dotación Que tenemos Que tener Es de 17.439 Personas Que ingresan A los Distintos servicios De salud Y aquí Encontramos médicos Enfermeras Paramédicos Kinesiólogos También Tecnólogos Médicos Y Como estamos Hoy día Particularmente Con la estrategia De camas Esto es También Muy dinámico Porque va Obedeciendo A cómo se Comporta la pandemia Hoy día Tenemos un 70% De incremento De camas Guti Ya cumplido Y esperamos Que el resto Será Entre los meses Que nos quedan De julio Y agosto Tenemos un 65% De las camas Guti Que ya están Implementadas 55% De las camas Medias Y un 11% De camas Básicas Y estas camas Obedecen A que hay un grupo Importante De pacientes Que si bien No tienen Gravedad Si también Requieren Algún Nivel De hospitalización Porque están Complicados Con otras Patologías Ahora Esto también Tiene que ir En complemento Con otras Acciones Nosotros Preparamos Ya en el mes De abril El plan De acompañamiento A funcionarios Del sector Público Y aquí se Definieron Todos los lineamientos En distintas áreas En planificación Del personal Como ya les conté Esto es para Responder a las Estrategias Acá lo que Nosotros hicimos Fue primero Ver cuál es La disponibilidad Del personal Sanitario Que tenemos En el país Y esto Significa mirar No solamente Quienes trabajan Hoy día Tanto en el sector Público Como privado Levantamos La oferta De todo el personal Clínico En el que está En el país A través De El registro Que nosotros Llamamos El registro CIS Que es el registro De la superintendencia Donde están Todos los profesionales Del área clínica Registrados Trabajen o no En alguno De los sectores También levantamos La oferta Potencial De alumnos Del quinto año De las carreras De salud Y del sexto Y séptimo año De las carreras De medicina Que son eventuales O potenciales Trabajadores Que puedan colaborar En la pandemia Levantamos también Los profesionales Extranjeros Que nos pudiesen Ayudar Y aquí Importante Señalar Que nosotros Tenemos Como restricción Para trabajar En el sector Salud Que los médicos Rindan El examen Único De conocimientos De la medicina Para efectos De enfrentar La pandemia Este examen No es exigible Durante la pandemia Y por lo tanto Estamos incorporando Médicos extranjeros Hoy día A los hospitales Sin este requerimiento En materia De capacitación También Nosotros Tenemos Una plataforma Es una plataforma Que llamamos Ciad Que es Educación a distancia Donde se han puesto Distintos cursos De interés Ya sea Para Colaborar Para mejorar Competencia O también En aspectos De salud Mental En la salud Ocupacional Se ha trabajado En protocolos De protección Del personal Para los servicios De salud Básicamente Acá va todo Lo que tiene que ver Con elementos De protección Personal Y también Con los distintos Protocolos De higiene De manos Los residuos Tóxicos Sanitarios Etcétera Hemos trabajado También protocolos De salud Mental Para nuestros Funcionarios Y acá Bueno No lo puse Pero también Señalar Que las Que el COVID Hoy día Es una enfermedad De Está catalogada Como una enfermedad Profesional Por lo tanto Es la unidad Acá de salud Ocupacional Quien se encarga A través del seguro De esta De esta enfermedad Y también A través del gobierno Se llevó un acuerdo Con las aseguradoras Y hay un seguro De vida Para todos los funcionarios Que están Realizando labores Asistenciales Directas Con pacientes COVID En materia De contrato Se establecieron Desde Distintos mecanismos Para las Contrataciones Tenemos Desde el Contrato Honorario Se establecieron Mecanismos También a través Del código De trabajo Compras De servicio Y también Medidas Extraordinarias Para el refuerzo Del personal Y acá Establecimos También Rentas Diferenciadas Que tienen Una Tienen un Pequeño Incentivo Para las Personas Que ingresan A trabajar Directamente En las unidades De paciente Crítico Respecto A los médicos De información También se tomaron Algunas Definiciones Los médicos Que están En alguna Que son residentes De algún Programa De formación Quedan a disposición Del establecimiento Donde están Realizando su Formación Los profesionales Que terminan El ciclo De formación Quedan liberados Y pueden ser Y pueden ser contratados En cualquiera De las regiones Donde se les Requiera Lo que nos ha Permitido cubrir Y tener Movilidad Entre regiones Los que están Iniciando su Período Asistencial Obligatorio Se deben Se deben Presentar En su Servicio De salud Y los Internos De medicina De sexto Y séptimo Año Tienen que Permanecer Junto A sus Tutores Para aportar También En la Emergencia Sanitaria Y también Tenemos Una línea De apoyo Integral Al personal Acá Hay muchos Padres Tanto mamás Como papás Que están Haciendo turnos Y no tienen Donde dejar A sus niños Por lo tanto Hay una línea Directa De apoyo En cuidados Infantiles Para estos Padres También Tenemos Una Plataforma De mitigación Para los efectos De la pandemia En términos De salud Mental Hay un dispositivo De telemedicina Y de De salud Responde A través De una línea Telefónica Donde se entrega Apoyo psicológico A los funcionarios Y También Tenemos Seguimiento De la salud De los trabajadores Para ver Si requieren Algún tipo De ayuda Tanto Para No solamente Con sus niños Sino también Otro tipo De ayudas Que pudiesen Ser importantes Entregar Medicamentos O consumo Etcétera Eso lo ve Localmente Cada servicio De salud Y con respecto A la contratación ¿Cómo Hemos logrado Recruir personal? Porque esto ha sido Una labor Titánica Y tenemos Problemas Más que de Tenemos problemas Más que de Disponibilidad De distribución Del personal En las regiones Entonces Recurrimos E hicimos Una Un convenio Con la dirección Nacional De servicio Civil Y nos ha Permitido A través De una Plataforma Poder Hacer El reclutamiento A través De un Sistema Que nosotros Denominamos Yo sirvo Mi país En la emergencia COVID Aquí se inscriben Todos los Profesionales Y técnicos De la salud Que quieran Colaborar En las distintas Regiones Cuando ellos Ingresan A la plataforma Tienen que poner Cuál es su Disponibilidad Para Trabajar En los Distintos Hospitales Desde Arica Punta Arenas Y Los Servicios De salud Puede acceder A esta Plataforma Y selecciona Personal Para hacer La contratación Directa Tres minutos Adelante Estoy Terminando Lo otro Interesante Que acá Puse Como ejemplo Acá tenemos La estimación De los Internos De medicina Del sexto Y séptimo Año La oferta De los Profesionales De salud Aquí También hay Algunos Ejemplos De la oferta De capacitación A distancia A través De la Universidad UC Christus Nosotros Tenemos Un convenio Con jornadas Para Académicos Que abordan Los diversos Aspectos En el manejo Del COVID En el ámbito Ambulatorio De urgencia Tenemos Jornadas Para el manejo De pacientes Con COVID En el ámbito Hospitalario Intensivo Manejo De pacientes Con COVID En cuidados Intensivos Y también Manejo De la insuficiencia Respiratoria Etcétera Y hay una serie De documentos Instructivos Que también están En nuestra página web Donde está Toda la Podemos encontrar Desde los valores Por macrozona Que tenemos Para trabajar En la red Los distintos Mecanismos De contratación A los que se puede Acceder Y está toda La instrucción En general Para la capacitación Cómo acceder Etcétera Así que Eso era lo que Les quería contar Y Agradecer nuevamente La invitación Muchísimas gracias Claudia Por compartir Esta experiencia También La intensidad Del trabajo Colegas Miren que Empezamos Prácticamente En marzo Y la capacidad De respuesta De sistematización Y de acción De todos nosotros Supera las velocidades Tradicionales Que habíamos En el momento Sentido Desdoblado En muchas Realmente Sigo animando A los colegas Para que escriban Sus preguntas En el chat Ahí ya tenemos Algunos anotados Así que Se preparan también Los palestantes O los panelistas Para poder Y ahora vamos A pasar A la experiencia De Colombia Con la experiencia De Colombia Gabriel Bernal Médico de familia Expreso Y también Humano de salud Para que pueda Trabajar con nosotros La experiencia Colombia Un saludo grande Muchas gracias Mónica Y buenos días Para todos Quiero Precisar Allí Si pueden ver Mi presentación Aún no Pero A ver Aún no se ve Si me puedes compartir Chequear Si tienen los Privilegios Para compartir Ahí ya la pueden ver Si 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 Solamente te falta Ponerle En modo Presentación Y ya está Perfecto Ahí está Adelante Bueno Muchas gracias Por la invitación Y Aquí aclaro Bueno Yo fui El director De desarrollo Del talento humano En salud Del ministerio De salud Hasta hace unos Pocos días Por motivos Familiares Tuve que Retirarme Pero Agradezco El espacio Para poder Socializar Toda la preparación E implementación De la estrategia De talento humano En salud Que Que se ha dado En Colombia Desde la dirección Aquí está presente Una de las personas También en el auditorio Que hace parte De la dirección Voy a presentarles Inicialmente Un estado De la epidemia En Colombia Y También Hablaré Sobre La disponibilidad De talento humano En salud Cómo hicimos Estas estimaciones Y finalmente Las medidas Que Se han venido Tomando Para atender La emergencia Bueno Un panorama Inicial De cuál Es la situación En Colombia De la pandemia Hoy tenemos 173.200 Casos Confirmados Activos 90.600 6.029 Lamentables Fallecimientos 76.000 Recuperados Aquí vemos Que las principales Zonas Afectadas Son Bogotá Y algunas ciudades De la costa atlántica Especialmente Barranquilla Cartagena Tuvimos también Un pico Más temprano En una ciudad Limitrofe Con nuestro país Vestino Brasil Que se llama Leticia Hoy en día Estamos viendo El inicio Del pico En Bogotá Barranquilla Me parece Venir en descenso Así que estamos Viendo más Que un pico Nacional Un pico Territorializado Hoy tenemos 770 Municipios De los 1.200 Que tiene el País Con Algún Contagio Y estamos En Aislamiento Preventivo Obligatorio En todo El Territorio Nacional Sin embargo Se ha venido Dando espacio A una apertura Progresiva Y especialmente En las zonas Donde no hay Contagios Se ha venido Permitiendo Una apertura Mayor Como en otros Países Se ha planteado Una Expansión Progresiva De Camas Para atender La pandemia Sobre todo De camas De cuidados Intermedios Y cuidados Intensivos Hoy en día Se registran 43.170 Camas De hospitalización Dentro De las cuales 3.462 Son de cuidados Intermedios E intensivos 7.873 En el mes De marzo Contamos Con 5.500 Camas De unidades De cuidados Intensivos Y la meta Es llegar Hacia el mes De agosto A cerca De 10.000 Camas Hoy en día Se han procesado 1.300.000 Pruebas Y con un récord De 25.359 Pruebas Diarias Tenemos En el personal De salud Registrado 3.237 Contagios Y 31 Lamentables Fallecimientos Lo que da Una tasa De letalidad Por debajo Del 1% No comparable Con la tasa De letalidad Que hoy tenemos En el país Que es de 3.48% A lo largo De la presentación Como sé Que va a ser Compartida He venido Agregando Unos vínculos Para que ya Con más Calma Puedan ser Por los interesados Revisados Aquí Enfermeros Enfermeros Enfermeras Terapeutas Respiratorios Y físicos Y auxiliarios De enfermería Esto da Una cuenta De cerca De 435.500 Personas De este talento Humano Priorizado Y allí Hay que sumarle Cerca de 5.400 Residentes De los cuales Más o menos 3.800 Son de perfiles Que podrían Apoyar Servicios De cuidado Intensivo Con intermedio Hospitalización Y 4.000 Profesionales En servicio Social Obligatorio Contando Médicos Enfermeros Y bacteriólogos Sin embargo Sabemos Que no Todos Estos Están Dispuestos Para atender Solo casos COVID Estamos hablando De la población Total De perfiles Priorizados Que atienden En el marco De la pandemia Pero también Atienden Otro tipo De situaciones Y también Buena parte Está siendo Atendida Cerca del 93% 94% De los pacientes Contagiados Están siendo Atendidos En sus domicilios Tenemos un 6% Que está siendo Atendido En hospitales Así que Hemos venido Estimando Que cerca del 50% De esta oferta Que estoy presentando Estaría dispuesto Para atender Casos O estaría En la realidad Atendiendo casos COVID-19 Aquí les hablo Rápidamente Sobre Medidas En cuanto a Normatividad Estrategias Y acciones Que el país Ha venido Tomando Para atender La pandemia A través de un decreto El 538 En abril De este año Se despidió Las medidas Del sector Salud Para atender La pandemia Y garantizar La prestación De los servicios De salud Esto fue Posterior A la declaratoria De la emergencia Sanitaria En el mes De marzo Y también La emergencia Económica Ecológica Y social Decretada Por el presidente De la república En este decreto El 538 Que contiene Dos capítulos Relacionados Al talento humano Uno de ellos Fue bastante polémico De pronto Ustedes Lo escucharon Donde Se indicó Que el talento Humano En salud Debía estar Preparado Disponible Para ser llamado Y ser Movilizado O movilizarse En la medida En que se le requiriera Esto Luego Se aclaró A través de la resolución 628 Que es una obligatoriedad Para atender El llamado Sin embargo Pues no hay Una obligatoriedad Para Para Movilizarse Si hay condiciones Adversas O no son Convenientes Para las personas Esto fue en el afán De poder Contar con Personal Viendo las experiencias De otros países En las cuales Se llegó a un Nivel de deficiencia Crítica Que no Permitía atender Suficientemente A la población Precisamente ayer Fue evaluado Este decreto Por la Corte Constitucional De Colombia Quien lo consideró Constitucional Y esto fue Pues Esta reglamentación Se hizo Concertadamente Con las asociaciones Y gremios De la salud Para blindar El proceso También se expidió Una resolución La 779 Con respecto A la estrategia De respuesta Sanitaria Donde se Dieron todas Las líneas De En materia De talento Humanos En lo que Ya voy a Explicar Un poco Más Los aspectos Principales Y se Expidió Un plan De acción De prestación De servicios De salud Que Permite Desplegar Las acciones Para todos Los actores Del sistema Las entes Territoriales De salud Los prestadores De servicios De salud Las empresas Aseguradoras Tenían muy claro En materia De organización De servicios Y de Organización Del talento Humano En salud Aquí vuelvo A la presentación También Se expidió Una resolución En donde Se aclara El procedimiento Para la atención Ambulatoria De la población En el aislamiento Preventivo Con énfasis En adultos mayores De 70 años Mujeres Embarazadas Y personal En vulnerabilidad Discapacidad Donde hay Unas líneas Muy claras De talento Humano Sobre cómo Deben Organizarse Los equipos Se hizo Una estimación De brechas De talento Humano En salud Esa oferta Que les presenté La ampliamos Para poder Identificar Unas brechas Y aquí Si espero Están siguiendo Mi pantalla Estoy mostrando Cómo No se está Pudiendo Ver la La imagen Espérale Un ratito Se mira No sé Colegas Pero no se está No se ve Es una Está mostrando Algo de la web O de la presentación Estoy mostrando En este momento Un documento Técnico Un cuadro Me salté De la presentación Al documento Técnico Ya Hasta el momento Ahí está La presentación Creo que está Apareciendo Está Está oscuro Esperemos unos segundos Y si no Hernán Perdón Lo que pasa Es que está Compartiendo La presentación Después está Cambiando A otro A otro Aplicativo Debe compartir En realidad Todo el escritorio Para que se pueda Compartir Todos los Aplicativos No dejar De compartir Y compartir Nuevamente El documento Luis Le viste ahí Entonces Que para compartir Tendrías que abrir El aplicativo Allí Allí están viendo Ya el documento Técnico Ahí lo vemos Ahí lo vemos Perfecto Creo que encontré La forma Bien Entonces Aquí estoy Mostrándoles Cómo Se hizo una estimación De las brechas Aquí en verde Lo vemos En la margen derecha De cada uno De los perfiles Requeridos O priorizados Para atender La pandemia Se estimaron Cuatro Fases De expansión De camas Y con base En esa expansión De camas De UCI Intermedios Hospitalización Se proyectó El requerimiento De talento humano En salud Que sería El 50% Del stock total Y se estimó La brecha Específica Y aquí ven En naranja Las fases Y los perfiles Que estarían En brecha Básicamente Los especialistas Y esto es A nivel nacional Pero también Se cuantificó Por territorios Esta información Se envió Y se socializó Debidamente A todos los territorios Para que pudieran Hacer una planificación Más específica De su plan De expansión De talento humano Aquí volví A la presentación ¿La están viendo allí? Sí, perfecto Muy bien Bien Entonces aquí En el cuadro De la derecha Les hablo Sobre el plan De expansión Y resignación Del talento humano En salud Que está contenido En el plan De acción De prestación De servicios En donde Por cada una De esas cuatro Fases De expansión De camas Dimos línea A los territorios Para que pudieran Ir organizando Y expandiendo Acompasadamente Su talento humano En salud Definimos unos equipos Para ofrecerte La orientación Para identificación En aquellos servicios Presenciales Aquellos que pudieran Tener contagios O sospecha De contagio Para direccionarlos A un triage Rápidamente A zonas específicas De atención Para eliminar O disminuir La posibilidad De contagios Y se dio Y se dio Línea Para que Del staff Disponible En los servicios Priorizados Urgencias Hospitalización Cuidado intermedio Y UCI Se dispusiera Cerca del 70% De el talento humano Para atender La pandemia El otro 30% En la medida De la disponibilidad Que hubiese Debería ser Resguardado Para suplir Al talento humano Que se contagiara O para hacer relevos En su momento De alguna manera Quedó libre Talento humano En salud Dado que servicios No priorizados Se indicaron Reducir Su operación O incluso Cerrarlos Temporalmente Para poder habilitar Servicios Priorizados En la etapa Dos Entraría Esa segunda Línea de respuesta Para reforzar A la primera O para reemplazar Como ya dije Y allí También entrarían Los médicos Residentes De especialidades Priorizadas En coordinación Con las universidades Y además Se vincularían Equipos De tercera Línea Movilizando De otros servicios No priorizados Pero donde allí También se encuentran Perfiles Específicos Que pueden atender Como anestesiólogos Cirujanos Que laboran En servicios De cirugía Programada Que no estarían A plena marcha Y así Sucesivamente En etapa Tres y cuatro Se dio línea Para ir Progresivamente En caso de déficit Ir incorporando A talento humano De otros perfiles Que estuvieran En servicios No priorizados De perfiles No priorizados Con una debida Capacitación Para atender Los servicios Priorizados Un apoyo De las fuerzas Armadas Militares Personal pensionado Pero que Fueran menor De 60 años Y sin factores De riesgo Porque aquellos Mayores de 60 años Con factores de riesgo Se indicó Reubicar A servicios Que no tuvieran Mayor exposición O incluso Teletrabajo En la medida En que fuera Posible Incluso Podría Llamarse O convocarse A personal De la salud Que estuviera En áreas Administrativas Para apoyar Labores De baja Complejidad Previa Capacitación Y en la última Etapa Contar Con personal Extranjero Que pudiese Autorizarse Temporalmente El ejercicio O en el marco De misiones Extranjeras Sin embargo Este es un punto Que ha sido Muy crítico En Colombia Por la renuencia Y la resistencia Que los gremios De la salud Y las asociaciones Han tenido Al respecto No se ha dejado Por esto En primera línea Hoy en día Se trabaja En una reglamentación Para crear Un mecanismo Un poco más expedito En dado caso Que se requeriera Por ahora No se registran A nivel nacional Zonas Con deficiencia Crítica De talento humano Y también Los estudiantes De último año De programas De la salud Vendrían aquí Con la anuencia De ellos mismos Y los programas Académicos Para incorporarlos Progresivamente También hemos venido Tenemos ya Son tres minutos Por favor Perfecto Ya voy Fueron Tenemos También La posibilidad De apoyar O nos venía apoyando Territorios críticos En Amazonas Tuvimos que Apoyar Al territorio Se enviaron Cerca de 3.000 Hojas de vida Aquí El país Funciona Un sistema De aseguramiento Muy descentralizado Donde El ministerio No tiene Mayor injerencia En las contrataciones Pero si podemos Apoyar a los territorios Tratando de movilizar Las fuerzas armadas La Organización La Organización Panamericana De salud Nos ha dado Un apoyo En eso También Hemos dispuesto Canales Para la Teleorientación Voluntaria Para que Equipos Especializados A través De telemedicina Y teleapoyo 24-7 Han venido Y están proyectando Cubrir Zonas seleccionadas Donde hay Menor capacidad Y además Se avancen Protocolos Para que Con el personal Disponible Se puede Hacer frente A Una Reorganización Que permita Funcionar Los servicios De cuidado Intensivo También La organización De equipos Multidisignados Para la salud Sobre todo Para la atención Domiciliaria Con los perfiles Que ustedes Aquí ven Hemos fortalecido La formación Continua Con las diferentes Asociaciones Científicas Y Facultades Con cerca De 40 Recursos Educativos Dispuestos En una Plataforma Donde se han Capacitado Más de 35.000 Personas 20.000 De ellas En UCI Hemos hecho Dos webinars Con Entre Participantes Y reproducciones Están superadas Los 30.000 Ahí están Los vínculos Hemos fortalecido El programa De servicios Obligatorios Disponiendo Cerca de 3.000 Plazas Para asignación Directa Adicionales Por Las clínicas Y hospitales Y todo Pues en Coordinación Con sociedades Científicas Y finalmente Hemos También Dispuesto Regulación Y acciones Para procurar El fortalecimiento Y la protección Del personal De salud Para la entrega Suficiente Y de calidad Apropiada De elementos De protección Personal Se ha declarado COVID-19 También Con una enfermedad Profesional Y Tenemos toda una Reglamentación Al respecto Se ha dado Una póliza De fallecimiento En conjunto Con las aseguradoras A familiares De talento humano En salud Que no es una Cuantía muy alta Pero es un Apoyo Y también La gestión Para facilitación De hospedaje Específico En algunas zonas Para personal De salud Para evitar Esa posibilidad De contagio De sus familiares Se han generado Unos protocolos De bioseguridad Donde caben Personal de salud Estudiantes Y también Están creadas Unos canales Unas líneas Para atender Problemas de salud Mental Y apoyo Al personal de salud En el contexto De esta pandemia Yo aquí Termino Muchas gracias Muchas gracias Por esta presentación Quiero hacer un énfasis En la producción De materiales Educativos Que todos ustedes Han tenido Y también En la normativa Que se pone En esta presentación Que sirve realmente En los momentos De diseño Para como recursos De conocimiento Que apoyan A lo que hemos tenido Que hacer En este momento En cada uno De los países Ahora vamos a contar Con la participación Desde el Perú De la Universidad Tehuana Con el doctor Lizardo Guamán Doctor general De personal De la salud Del Ministerio de Salud Con un gran abrazo Lizardo Te paso la palabra Muchas gracias Igualmente Mónica Un saludo A todos los amigos También Muchísimas gracias A OPS Por la invitación Y bueno Pasamos A compartir Nuestra presentación ¿Cuál es? ¿Se ve? Se ve Lizardo Ok Miren Por el tema De tiempo Nosotros hemos preferido Concentrarnos En una línea De intervención Que es el tema De la Mejora De la disponibilidad De recursos humanos Sabiendo que Como todos Conocemos El campo Que hay Líneas de intervención Que Hemos logrado Hacer algunas cosas Pero que hemos preferido Dejar Digamos Como telón de fondo Para esta presentación Esos aspectos Dado que el principal Problema identificado Ha sido el tema De la disponibilidad ¿Me ayudan a pasar? Por favor Ah Entonces En esa línea Primero tenemos Un diagnóstico Que Como en todos Los países Previamente Tenemos A Este La La brecha De recursos humanos Digamos ¿No es cierto? Entonces En términos De disponibilidad Previo Al A La La pandemia Ya teníamos Una brecha De recursos humanos Y en ese sentido Nosotros Planteamos Una distribución Del recurso humano En términos De niveles Y esto es lo que Debería Debería ser Y esto es lo que Tenemos en términos De disponibilidad De recursos humanos ¿No? La Un 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 Factor Un conjunto De factores Atractores Para Más bien Que las personas Los recursos humanos Se concentren En el tercer nivel En el nivel Hospitalario Y no en el primer nivel Como debería ser Esta disponibilidad De En la época Digamos Pre Pandemia Era Ya entonces Estaba Planteado En términos De una brecha Y Y esta brecha De la disponibilidad De recursos humanos ¿No es cierto? Estaba Planteado Para una demanda De atención Definida Y para unas necesidades Y expectativas Definidas O sea Ya había un problema De disponibilidad Para atender La demanda De atención Y las necesidades Y expectativas Nosotros tenemos En el sector público Que es el tema En el que nos Vamos a concentrar También En el sector público De la salud Unos Doscientos quince mil Unas doscientas quince mil Personas Para atender Esas demandas Y esas necesidades Y en ese sentido Con La pandemia Las demandas De atención Y las necesidades Y expectativas Se expanden ¿No es cierto? Y más bien La disponibilidad Disminuye ¿No es cierto? Hay un Se Se retira De manera inmediata El quince de marzo A un quince por ciento Del personal de salud Por tener Por ser Más de Por tener Más de sesenta años Y un quince por ciento Por tener algún Factor de riesgo Vinculado Al Al COVID ¿No? Entonces Del setenta por ciento Efectivo Para el sector público ¿No es cierto? Hay un contingente Un equis por ciento Que todavía Digamos Se va a ir expandiendo En la medida En que el personal Vaya contagiando Entonces La pandemia Nos pone En un grave Aprieto En términos de Disponibilidad De recursos humanos Por eso es que Con este conocimiento Es que Concentramos Toda nuestra acción Para lograr Tres objetivos Mejorar la disponibilidad De recursos humanos A toda costa Segundo objetivo Mejorar la disponibilidad De recursos humanos Tercer objetivo Mejorar la disponibilidad De recursos humanos A toda costa Pre-COVID Las condiciones De trabajo Había Las condiciones Laborales Digamos Había también Una brecha ¿No? Una brecha En términos De condiciones Laborales Sin embargo Esta brecha Puede ser expresada También Más o menos En términos Numéricos En el sentido De Cuánto Qué personal Está estable Con contratos Flexibles Y con locación De servicios Podría Podría Pensarse Que lo de Flexible Y locación De servicios Podrían ser lo mismo Sin embargo En nuestro país El contrato Flexible Tiene cierta Estabilidad Ciertos derechos Y la locación De servicios No tiene Ninguna Condición No tiene Vacaciones No tiene Ninguna Condición Laboral Dicho sea de paso Pero que Es un remanente De la experiencia De la década De los noventa Esta es la La condición La distribución Del personal De salud En En esta Distribución De las condiciones De trabajo Que no eran Las mejores Tampoco En función De eso Se intervino En un conjunto De De Medidas ¿No es cierto? A lo largo De los meses Nunca antes En nuestro país Hicimos Tantas Medidas Al mismo tiempo Para mejorar La disponibilidad De recursos Humanos No me voy a Centrar En la Digamos En la Caracterización De cada una De estas medidas Solamente Lo ponemos allí Y parecen un poco Abigarradas Y parecen un poco Desordenadas Que expresan Precisamente Esto Lo que hemos Vido en nuestro país Es decir Respuestas Rápidas Ante Incendios Epidemiológicos De regiones Nunca antes Vistas En nuestro En nuestro País ¿No es cierto? Y que Nos Nos encontró Con Estructuralmente Hablando Como sociedad Con muchos Déficits Con muchas Barreras Con muchas Brechas Y por lo tanto No Con un sistema Sanitario Muy Muy endeble Y en ese Sentido Desde recursos Humanos Se Este Desde el primer Momento Que se estableció La estrategia De la Cuarentena Obligatoria ¿No es cierto? Empezamos a plantear Una serie De medidas Con Reitero Con el objetivo De mejorar La disponibilidad De este Recurso Humano Entre ellos ¿No es cierto? Este estableció La posibilidad De un bono Por ejemplo Para Facilitar El tema De que las Personas Vayan A enfrentar Este Este problema Enfrentar El miedo De contagiarse La autorización De un contrato Flexible Rápido Antes había Un contrato Flexible Demoraba Entre uno Y dos Meses En este Momento Estos contratos Si demoran Una semana Es porque Somos Ineficientes El servicio Rural Se postergó Para Lograr Que Este Personal Se quede En los lugares Y no se Movilice Y atienda A las personas Que se requieran En las zonas Más alejadas Del país En las zonas Más pobres Se autorizó Para el contrato De personas Que Este Tenían el requisito De haber De hacer Este servicio Si no No se podía Contratar por el Estado Les exoneramos De esta condición Para el contrato Creando un servicio Que se llamaba Servicer Y entre otras Medidas Como seguro De vida La instalación De brigadas La contratación De una brigada Internacional ¿No es cierto? Y una Se establece Una escala Única Para todos Y se transfieren Recursos Financieros Para la contratación De personal En las regiones También se hizo Otras intervenciones Digamos Que Algunas Con éxito Otras No tanto Que Digamos Planteaban Por ejemplo Modificaciones Del marco Normativo Para Resolver Optimizar La voluntad Profesional Y personal Mejorar La optimización Digamos De la De la Voluntad De las personas Para hacer bien Las cosas Tener En este momento Tenemos un contingente De médicos Enfermeras O etcétera Que le estamos pagando Como técnicos De enfermería Como administrativos Porque ellos Se formaron Teniendo Esta otra Profesión Por ejemplo ¿No? Se hizo Todo un esfuerzo Para el retorno A los internos De ciencia De la salud Al primer nivel De atención Ya no al nivel Hospitalario Que estaba Era muy riesgoso Pero No hemos logrado No hemos tenido éxito Pero estamos volviendo La carga Para ver Que esto tenga Sus resultados En este momento Se está discutiendo La posibilidad De la habilitación De profesionales Extranjeros De manera temporal También No depende Del ministerio Y estamos generando La posibilidad De marco normativo Para que esto Sea posible ¿Cuáles fueron Los resultados De las acciones Planteadas? En primer lugar Se creó Una bolsa De trabajo En donde Tuvimos 28 mil Recursos humanos Registrados Listos para Contratar Y de ahí Se creó Este contrato Que llamamos CASCOVID ¿No es cierto? Este Que es flexible Pero que tiene Cierta estabilidad Como lo decíamos Y en ese sentido Las regiones Pudieron contratar Un contingente Importante De recursos humanos En salud ¿No? 11 mil personas A nivel de las regiones Y el ministerio de salud Asumió la responsabilidad Del contrato De cerca de 6 mil personas Hasta el momento Y en este momento Estamos peleando Con el ministerio De economía y finanzas Para tener más financiamiento Para seguir contratando Porque como nosotros Nosotros estamos esperando Una segunda y una tercera ola Luego de la apertura De la economía En nuestro país Esas son las características Digamos Ya de los detalles Nosotros hemos iniciado El proceso Del servicio rural Tenemos a 7 mil 692 personas En el lugar Ya En los lugares Más Más pobres A donde se está Trasladando De las ciudades A las zonas más pobres Y a las zonas rurales Se está trasladando La pandemia Por lo tanto En este momento Se ha garantizado Que estos profesionales Estén En sus lugares Hemos intentado Hemos intentado Pasar O eliminar La El contrato Extremo De locación De servicios Con poco éxito Debo decir Es decir Las personas Ante la incertidumbre Han preferido Quedarse Con su contrato Muy Flexible Digamos Solamente Un 21% Han Pasado A este Casco A este Contrato COVID Digamos ¿No es cierto? Y en el caso De los contratos Más estables Solamente Un 3.7% Hemos dado Un bono Extraordinario Que está en proceso De implementación Para 156.000 Personas De las 200.000 Que les mencionaba Y un seguro De vida Para 136.000 Personas Que están Directamente Vinculadas Para la atención De la De la pandemia Con todas Nuestras intervenciones Hasta el momento Nosotros hemos Logrado Hay un 40% De De recursos Humanos Que De lo que teníamos Previo a la pandemia Se quitaron De los servicios ¿No es cierto? Se dispone Prácticamente Entre 60 Y 70% Con nuestras Acciones Hemos logrado Recuperar El 80% De la disponibilidad De nuestros Recursos Humanos Por lo tanto Todavía Tenemos Una importante Tarea Por regresar A la disponibilidad Previa a la pandemia Y en ese sentido Para terminar Nosotros Estamos Adicionalmente Empezando a pensar Qué va a pasar Al día Siguiente Si es que Lo hubiese Porque como Ya estamos Viendo No necesariamente Vamos a tener Un día Siguiente Claro Sin embargo Tenemos a más De 18 mil Personas Que han ingresado Como nuevas De manera Por contrato De tipo Personal Y la idea Es Enfrentar El tema Del dilema Del desempleo Futuro De un contingente Importante De estos recursos Humanos La nueva Convivencia En salud Va a significar Entonces Repensar Nuestro rol Repensar El tema De Nuestro sistema De salud Se ha planteado El sistema Único De salud Por primera vez Con mucha fuerza Y el reforzamiento De nuestro primer nivel De atención Que ha sido Nuestro Waterloo En este caso Con los resultados Ya expresado Todos los Todos los Todos los estudios Que teníamos Previamente Planteaban que De la disponibilidad De recursos humanos Se puede ver Claramente Una correlación Entre el impacto Con el impacto Sanitario Hoy Nuestro país Lo está viviendo La falta De inversión En recursos humanos Está pagando Las consecuencias Con la expansión Muy importante De casos COVID En nuestro país Muchísimas gracias Lizardo No he tenido Ni siquiera Ahí Todavía te faltaban Como 20 segundos Ya no Terminé Los 3 minutos Porque Estaba cerrando Muchísimas gracias Por esta excelente Presentación Me parece Que tú Colocas Esta dinámica De interiorización Como le dicen Aquí en Brasil De los casos Que pasan Desde ese nivel De las grandes capitales Va hacia los pequeños Territorios Donde realmente Nuestros déficits Requieren Una mezcla De atención primaria Vigilancia A la salud Que creo que va a ser Características Para debatirse Seguramente En un momento De este nuevo Nueva etapa Una vez que nos damos cuenta Que la atención primaria Y el cuidado De nuestra población Más de cerca Es una De las herramientas De defensa Más fuertes Que podemos tener Yo quiero ahora Dar paso A nuestra siguiente Presentadora Que es Gabriela Pradere Vamos a conocer Ahí la experiencia En Uruguay Gabriela es jefe De la Administración De Evaluación Con el Ministerio Deportional de la Salud En el Ministerio De Salud de Uruguay Agradecemos Mucho Gabriela Adelante Por favor Hola ¿Se escucha? Sí Adelante Gabriela Abajo Voy a compartir La presentación ¿Se escucha? Bueno ¿Se escucha bien? Primero Agradecer Agradecerles Como invitación La idea Es presentarles Previamente Las principales Medidas Que se han tomado A nivel de Uruguay En materia De recursos humanos Para eso Lo primero Se quiere Que queríamos Mostrar Son algunos datos Sobre todo Para ver Que es un poco El planteo O la discusión Que se dio internamente Si bueno ¿Cuál es el estado De situación O el punto de partida Sobre el que hay que trabajar El tema de recursos humanos Para hacer frente A la pandemia? Sí Nuestro sistema de salud Es un sistema de salud Que tiene Altas dotaciones En materia De recursos humanos Principalmente médicas Y emplea Cerca del 7% Del empleo Total del país Es una fuerza De trabajo Fuerte Que se ha terminado Donde hay Altos niveles De formalización Del empleo Pero también Tenemos altos niveles De multiempleo Que para hacer Frente a la pandemia Si se quiere Es uno de los principales Problemas Que hay que monitorear Y después Tenemos ciertos Problemas De distribución Territorial Como se plantearon También en otros casos Y bueno Y en términos De composición De esos trabajadores Tenemos Básicamente Altas dotaciones De médicos Y auxiliares De enfermería Y tenemos Una escasez Relativa De licenciadas En enfermería Acá Presentamos Algunos datos De lo que tiene Que ver Con las áreas De cuidados Críticos O intensivos Que fue Donde nos Centramos En el inicio A la hora De pensar Como los planes De contingencia Porque si se Quieren En las áreas Que en otros países Primero Son las que Tenemos más Acotadas En términos De disponibilidad Están más Reguladas En términos De cuáles son Los recursos Humanos Que tienen Que requieren Y eran áreas Donde Las experiencias De otros países Estaban viendo Que eran Donde se generaban Los principales Poyos de botellas Nuestro país Cuenta aproximadamente Con unas 300 camas De cuidados Intensivos Que tienen Básicamente Tienen Las notaciones Necesarias En nuestro país Está regulado Y normatizado Las notaciones Por camas De cuidados Intensivos En lo que tiene Que ver Con la medicina Y enfermería Y está claramente Establecido Qué cantidad Y qué formación Tienen que tener Las personas Que ingresen A CTI ¿Sí? Y acá Este Acá lo que vemos Es lo que les planteaba Que es El problema De multiempleo ¿Sí? En el caso De la gente Que trabaja En las áreas De cuidados Intensivos De multiempleo Es un fenómeno Que se ve agravado En relación Sobre todo En la parte médica O otras especialidades Médicas Y la gran mayoría De los médicos Que trabajan En CTI Tienen Y trabajan En otra institución ¿Sí? Si bien Como se ven Los datos No trabajan En otra área Cerrada Pero sí En otra institución Y este es un tema Bien relevante Porque se constituyen Están Primero En el primer lugar Si se quiere Del frente de batalla Pero además Se constituyen En vectores De transmisión En otras instituciones ¿Sí? Entonces este es un tema Que para nosotros Es clave Porque además Es un problema histórico Y en base a la pregunta Que surgía ahí En el chat De bueno ¿Qué pasa el día después? Yo creo que este va a ser Un tema Que hay que encarar Si bien es algo Que siempre estuvo Problematizado La pandemia Creo que lo pone Como en el primer lugar De los problemas A solucionar En términos De lo que tiene que ver Con el mercado de trabajo En Uruguay En el sector salud Bueno Y ahora capaz que mostrarles Las principales medidas De los datos Creo que también Es importante mostrar O comentarles Que capaz que es información Que ya tienen Pero en Uruguay Lo que tiene que ver Con la curva O la forma En la que se ha desarrollado La pandemia No han tenido Grandes picos Tenemos Actualmente Llegamos a los mil casos De los cuales Activos Están Hay solamente 78 personas En un país De 3.500.000 habitantes Y tenemos Solamente Tres personas Que están Internadas En las áreas De cuidados críticos O cuidados intensivos De todas formas Esto Esto no ha No ha implicado Que no se tomen De ideas preventivas Que vayan Diseñando Esquemas Por si La situación En peor O los casos Aumentan O las áreas De cuidados críticos También Ha habido Una apertura En los últimos Tiempos mayor Que se va Monitoreando Y viendo Cuál es el impacto Que tiene También En términos De la prevalencia Del resto De las enfermedades Propias De la época Que afecta Obviamente La demanda De los servicios Bueno Entonces En lo que tiene Que ver Con las medidas La mayoría De las medidas Se agotan O se centran En el marco Del decreto De emergencia Sanitaria Que fue En marzo De 2020 Sobre mediados De mes Se decreta La emergencia Sanitaria Y a partir De ahí Porque ahí Es cuando surgen Los primeros casos Y a partir De ahí Se toman Algunas medidas En primer lugar La declaración Como se dio También En otros países La declaración Del COVID-19 Como enfermedad Profesional En este caso Es un beneficio Adicional La mayoría De los trabajadores Por un grado De formalización Que tienen Nuestro estado Trabajo Tienen cobertura De salud Pero el ingreso Del COVID-19 Como enfermedad Profesional Puede permitir A algunos Trabajadores Acceder A coberturas Mayores En términos De ingresos Salariales Y los topes Son más altos En la enfermedad Profesional Que en el seguro Por enfermedad Clásico Y ahí Dependerá De acuerdos A nivel De empresas Si no tienen Algunos beneficios Incluso superiores Sobre todo Lo que tiene que ver Con el seguro De enfermedad Y además El hecho De integrarlo Al 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 seguro Por De considerar Una Enfermedad Profesional Que se cubre A través del Banco de Seguros Del Estado Le permite Acceder a la familia En caso de fallecimiento Del trabajador A un seguro Después Otra De los avances Que hubo Fue en lo que Refiere a la telemedicina En abril De este año Se aprobó Una ley Que regula O que plantea Los principales Lineamientos Para implementar La telemedicina En el sistema De salud Pero es una ley Que aún No está Reglamentada Pero de todas formas A nivel De la Junaza Que es el organismo Rector En nuestro país Sobre los prestadores Del sistema Se sacaron Determinadas Resoluciones Que lo que trataban Era de darle Un marco legal A las instituciones Para ya aplicar La telemedicina En las En las En las Circunstancias Por las que Veníamos atravesando Y esto implicó También la reorganización De los servicios Tratar de minimizar Las consultas No urgentes Las intervenciones Que se han Proordinadas Y descomprimir La demanda De los servicios Para Tratar de focalizar En aquellas cosas Realmente urgentes Y además En brindar la atención A los pacientes De COVID ¿Sí? Bueno no sé Quedó mal El formato Cuando lo pasé Al open office Pero les voy a Lo tengo por acá Bueno Bueno lo que estaba ahí Que después les puedo Pasar la presentación Bien Porque me lo abrió En otro software Y quedó mal Eran las principales Medidas En términos En lo que refiere A la capacitación El ministerio Ya desde hace unos años Tenía instalado Un campus De formación Un campus virtual Que tenía un alcance Bastante importante Y que alcanzaba Cerca de 70.000 Trabajadores Eran usuarios De esa plataforma De capacitación ¿Sí? Entonces lo que se hizo Es pues Por un lado Usar La plataforma De capacitación Que tenía un alcance Para brindar Para armar Una sala De información Sobre los protocolos Para los trabajadores De la salud ¿Sí? Entonces esa sala Lo que funciona De manera permanente Y es donde Se difunde La información Necesaria De los trabajadores Los protocolos Afectos vinculados A los elementos De protección personal Y demás Y permite Si se quiere Ordenar Y priorizar La información Porque lo que se ha Identificado también En esta pandemia Es que lo que ha habido Es un exceso De información Más que falta De información Entonces la idea Con esto Era efectivamente Mostrar lo importante Y lo relevante Para la gente Que estaba En los servicios Después En términos De capacitación También Se desarrolló Un curso De asistencia Respiratoria Mecánica Para licenciadas A auxiliares De enfermería Que no estaban Formadas Para El trabajo En las áreas De cuidados Intensivos ¿Sí? Entonces con este curso Lo que se trataba Era de aumentar La disponibilidad Transitoriamente De recursos humanos Formados Para poder acceder A las áreas De cuidados Críticos Si fuese necesario ¿Sí? Pensando en que Podríamos Tener que Aumentar La disponibilidad De camas O incluso Por las propias Bajas En los recursos Disponibles Por efecto De la propia Pandemia Las certificaciones Médicas Y demás Después Se hizo También Que se está Revisando Actualmente En la plataforma Un curso Para los Trabajadores De establecimientos De larga Estadía De personas Mayores Que también Son centros Donde incluso En nuestro país Han habido Ciertos focos Donde el objetivo Ahí es brindar La capacitación Para el personal Para desarrollar Los cuidados Básicos En el cuidado De las personas De adultos mayores Y después Por último Se desarrolló Un plan De capacitación De parte De la CONAE Que la CONAE Es Un organismo Asesor En materia De Enfermería Que lo que se hizo Fue una serie De Videoconferencias Que tuvieron Un alcance Nacional Donde participaron Realmente Tuvo Una participación Bastante importante Donde se ponían A disposición De los trabajadores Sobre todo De las licenciadas Auxiliarias De la enfermería Distintos temas De interés Que eran relevantes Que tenían que ver Con la vacunación Con los elementos De protección Elementos De protección Personal O sea Con el cuidado Propio del trabajador Y con el cuidado De otro Y después Para ir cerrando En términos de medida Que también Tienen que ver Con otras medidas Que se han tomado Que algunas Todavía No se han terminado De implementar Pero son medidas Que se van Si se quiere Disponibilizando Por si La situación Se agrava En términos de contagio De la afectación Del personal De salud ¿Sí? Entonces Uno de los aspectos Si se quiere Más destacado Es la propia La constitución De un comité De crisis De recursos humanos Es un comité Que funciona Principalmente Coordinando Las distintas acciones Dentro del ministerio Y articula Las direcciones Del ministerio Y monitorea Y plantea Medidas En materia De recursos humanos Y también Es un organismo Que se ha elaborado O a Este Con el resto De los actores Relevantes Del sector Las universidades Los gremios Este Y demás Tratando De articular Las propuestas Este Necesarias Para hacer frente A la pandemia ¿Sí? Y este Y después Otra De las De las Medidas Relevantes Que Se están por Desarrollar Que es un decreto Que todavía No está firmado Pero que Va a estar En los próximos Días Que tiene que ver Con cuáles son De nuevo Poniendo el foco En las áreas De cuidados intensivos Cuáles son Los principales O cuáles son Cómo uno podría Aumentar la disponibilidad De recursos De la CTI Con otros Personales Con otras personas O otros trabajadores Profesionales Que tengan capacidades Equivalentes O que necesiten Una formación mínima Para poder ingresar A la CTI Hoy la normativa Lo que establece Es que para Ingresar a la CTI En medicina Tienen que estar Médicos intensivistas Titulados Y en enfermería Tienen que tener La especialidad De cuidados intensivos Entonces lo que plantea Este decreto Es que durante la pandemia Flexibiliza la normativa Y permite A otras especialidades Ingresar a las áreas De cuidados críticos Si fuese necesario Ya sea Como decía hoy Por la ampliación De camas O por La presentación Por ejemplo De focos A nivel intrafitalario Que hagan Que el personal Disponible De la especialidad Deje de estado Y por ende Se necesita Que otros Pasen a Entrar A las áreas Salvadas Y después Por último Pero que me parecía Que era importante Destacar Tiene que ver Con los sistemas De información Otro de los aspectos Que se desarrolló Bastante Por el tema De los sistemas De información Que en realidad Ya venía Desde hace muchos años Y creo que es Una de las principales Las principales virtudes Que tiene el ministerio Son su propio sistema De información Que permiten Sobre todo Mercosumán Que permiten Monitorear Pero también Se adaptaron Para monitorear El efecto De la pandemia Sobre los propios Trabajadores De la salud Haciendo un seguimiento De los festeos Y de los casos Positivos De los trabajadores Que permiten Por ejemplo Esta semana Tuvimos un brote Que todavía Está controlado En uno de los prestadores De salud Más grandes Del país Del sector privado Y con estos sistemas Lo que podemos Es efectivamente Monitorear No solo Quiénes son Cuando Tienen los resultados Pero también En dónde más trabajan O sea Tratar de Efectivamente Y esa información Que el ministerio Tiene disponible Y rápidamente Poder monitorear Eso Sobre todo Las unidades Que se ven afectadas Cómo se constituyen En vectores Dentro del resto Del sector Y poder hacer Seguimiento A nivel del resto De los prestadores Donde esos trabajadores Desarrollan actividades Y por último Capaz que comentar En términos más generales Como fortalezas Yo creo que Lo dejé para el final Pero capaz que Debería saber Primero Que es la propia Capacidad rectora E institucional Que el ministerio Tiene En términos históricos Que permite Afrontar Esta pandemia Que comienza En un periodo De transición De gobierno Porque en realidad La emergencia sanitaria Se decreta A 10 días De que asumieron Las nuevas autoridades Y la capacidad Institucional histórica Del ministerio De salud Ha permitido Sobrellevar Y seguir tomando Medidas Incluso Con las transiciones Propias De cualquier cambio De gobierno Entonces Me parece que Esa fortaleza Que tiene la rectoría En Uruguay A nivel del ministerio De su sistema De información Y demás Que son cosas más generales O transversales También aplican A la temática De recursos humanos Y creo que ha permitido Que el ministerio Tomara las medidas O pudiera avanzar En políticas Con independencia De las transiciones Que les comentaba Y bueno Muchas gracias Me quedo por acá Ah, y acá En realidad Acá era para mostrarles La incidencia En esto que les hablaba Del sistema de información La incidencia Que ha tenido El COVID-19 A nivel del personal De salud O sea En general Ha sido un personal Que ha tenido Altos niveles De testes Uruguay Está haciendo Mínites Más o menos Por día Y el 15% Cerca del 15% De los testeos Son para el personal De salud Y en términos De test positivos El umbral Baja un poco Al 10% Pero de nuevo En porcentaje De Si se quiere De casos positivos Muy bajos Y en umbrales Muy bajos Muchas gracias Muchas gracias Gaby Bueno colega Hemos terminado Realmente Todas estas Estas presentaciones Y vamos a ir Directamente A las preguntas Allí Tenemos varias preguntas Y nos gustaría Un poco comentar Con ustedes Como son seis panelistas En realidad La idea no sería Que todos puedan responder Yo voy a hacer Un recorrido general De las preguntas Y que diría A los colegas Que puedan identificar Cuáles preguntas Van a responder Especialmente Si en el país Tienen alguna Respuesta específica De lo contrario No necesitan Por favor Contestar Todas las preguntas Que se nos colocan Hay unas preguntas Generales Para todo el grupo Básicamente ¿Cómo han cumplido Las brechas De profesionales En el país Mónica Estamos con algún Problema con tu audio A ver Ahí ¿Ahí se escucha? ¿Están escuchando? Mónica Estamos Estamos Escuchando Entreportado Ahí sí Ahí me escucho Bien Hernán Nosotros ¿Se escuchamos bien? Sí Se escucha bien Ahora Por favor Me confirma Sí Te escucho Mónica Sí Entonces Les quiero comentar Las preguntas Por favor A los panelistas Toma No No Les contestamos Las preguntas Pero aquí No se entiendan Alguna Información De Levante Hay algunas Preguntas Están Específicamente A los panelistas Y otras Que están En general Hay una Pregunta ¿De cuáles Estas brechas Se utilizaron Para Poder Esas brechas De profesionales Especialmente En rechas De intercidistas De Un segundo Punto Es Cómo Han incorporado Profesionales De extranjeros Disponentes De sus De directorios Ahí también Nosotros Ya vimos Que algunos Países Tomaron Una medida Provisoria De emergencia También Si es que hubo Alguna Estrategia Específica Para Reordenar Los Servicios Para Poder Colocar Al Personal En Ese Sintra Si Hay Información Adicional Podría Contar Tenemos Una Pregunta Sobre En Qué Condiciones Y Así En Qué Labores Se integran Los Internos De El Otro Punto Que Tenemos Así En General Es Podría Mencionarse Una O Dos Estrategias Que Sean De Mediano Plazo De Política Del Curso Unano Que Se Encargaría Una vez Que Esto Pueda Pasar Algunas Estrategias Que Ustedes En El Curso De La Conversa Ya Hemos Tido Varias Estas Fuerdas Preguntas Iniciales Pero Creo Que Las Presentaciones Ya Colocando Me Hice Llegar Porque No Tenía El Acceso A Ellas ¿Verdad? Quizás Yo creo Que Podríamos Dejar Estas Tal Vez Para Que Se Preparen Los Compañeros Tema De Si Hubo Casos De Violencia En Algunos Países Si Pudieron Tomar Algunas Normas Para Informar A La Comunidad La Importancia Del De Los Profesionales O Tomaron Algunas Medias De Protección Frente A La Violencia Para Los Trabajadores Tenemos Una Pregunta Para Luis Bernardo De Colombia ¿Verdad? Aquí te colocan Así La Central Unitaria De Trabajadores Ha Liderado El Observatorio De Apoyo A Las Organizaciones Para El Trabajo De Planencia Analiza Las medidas ¿Han Generado Espacios De Diálogo Con Estas Organizaciones ¿De qué Manera Ha Sido Y ¿Cuál Es Esa Relación De Temos Algunos Otros Yo creo Que Podríamos Dejar Estas Para Una Primera Vuelta Por Los Trabajadores Y Luego Colocaríamos Algunas Otras Que Tenemos Aquí Entonces Voy A Pasar En Orden Igual Por favor Para Los Colegas Tenemos Colegas de Argentina Tuvo Que Pasamos Para Los Colegas Para Que Puedan Participar En Estas Preguntas Yo Pasaría Inicialmente Al Equipo De Brasil Por Adelante Colegas De Brasil No Estamos Escuchando No Estamos Escuchando Tal Vez Si Abre Su Micrófono Por favor Gustavo Está Cerrado Micrófono Estão Ouvindo Eu Entendi Então A Gente Vai Pincelar Todos Os Pontos É Isso O Que O Que Para Colocar Por favor Adelante Eu Não Vou Seguir Uma Ordem Propriamente Dita Mas Vou Colocando Aqui Os Pons Que Foram Solicitados Em Relação A Os Estudantes A Os Internos O Ministério Da Saúde Do Brasil A CGEX Criou Um Eixo Dentro Da Ação Brasil Conta Comigo A gente Chama Também De Brasil Conta Comigo Acadêmico Onde O nosso Sistema De Informação Há Uma Espécie De Combinação Entre A Necessidade Do Gestor E A Intenção Do Aluno Na Atuação No Enfrentamento A COVID Claro Com todo O suporte O aluno Na verdade Ele não Participa De Enfrentamento Direto Como se Profissional Fosse Mas Na Verdade Ele Tem A Tutoria Desse Profissional Acompanhando Seu Desenvolvimento Uma oportunidade Na Valor De 1.045 Reais Para 40 Horas E De 522 Reais Por 20 Horas São os Alunos De Farmácia Medicina Enfermagem E Fisioterapia Medicina Alunos Do Quinto E Sexto Ano E Farmácia Enfermagem Fisioterapia Alunos Do Último Ano Também É concedido Um Bônus De 10% De Pontuação Será Concedido Nas Provas De Residência A gente Entende Que É Uma Oportunidade De Crescimento Que A pandemia Também Nos Traz Acho Que A gente Tem Uma Possibilidade De Aprendizado Também Passando Por Essa Situação Sem Duda Como País E Também Como Profissional Estudante Então Esse é o ponto Profissionais Estrangeiros O Ministério da Saúde Não Vem Recrutando Não Vem Conduzindo O Processo Nesse Sentido No momento Outro Ponto Foi Colocado Da Cobertura Dos Intensivistas No Brasil A gente Sabe Que O Profissional Médico Por Exemplo Ele Pode Atuar Como Intensivista Sem Necessariamente Ter A Especialidade Todavia Com Cuidado Que O Ministério Recomenda A Qualificação Recomenda A Capacitação Inclusive Oferece Capacitação Nesse Sentido Então Todos Esses Profissionais Inclusive Que Vem sendo Recrutados Na Nossa Ação Ou Eles São Especialistas Invencivistas Ou Eles Têm Experiência Ou Capacitação Para Atuação Como Tal Essa É a Preocupação Do Ministério Da Saúde Em Relação A Isso E Claro A gente Sabe Que Tem Uma Escassez Muito Grande Desse Tipo De Profissional E É Natural Pelo Menos No País Com A Dimensão Nosso País Mas É Assim Que A A Nosso Obrigada Esta Oste Diz No Pasaria Ahora Por favor A Claudia Si nos Poderías Comentar Claudia Por favor Sobre Estas Preguntas Si Mira A ver Aquí Alcancé A notar Algunas Que Es Como Se Incorporan Extranjeros A Los Servicios De Salud Y Básicamente En Chile Lo Que Se Hizo Es Eximir A Los Médicos Extranjeros De El Examen Único De Conocimiento De La Medicina Por Lo Tanto En Forma Transitoria Pueden Ser Contratados En Los Distintos Servicios De Salud También Con Respecto A notar Cómo Se Reorganizan Los Servicios Nosotros Partimos Primero Contarles Que Nosotros Tenemos En El Área De Atención Cerrada Y En Las Áreas De Atención Abierta Tuvimos Que Reorganizar El Trabajo Porque La Atención Ambulatoria Se Vio Afectada A Nivel Hospitalario Se Suspendieron Las Consultas Electivas Y Estas Erradicaron En La Atención Primaria De Salud Lo Mismo Las Cirugías Mayores Electivas Se Suspendieron Por Ya Ya Están Preparados Porque Tienen Las Competencias Y La Capacitación Pasaron Directo Y Los Medis Y La Agente De Atención De Camas Cuidados Básicos Fue Capacitada Para Que Pudiese Atender En Este Tipo De Camas Por Lo Tanto Con Personal Interno Se Cubrió Las Áreas Más Complejas En Un Primer Momento Otra De Hicimos Una Estimación De Acuerdo A El Equipamiento Nuevo Que Se Compró Tanto De Ventiladores Como De Camas De UPC Para Que En El Tiempo Puedan Quedar En Los Establecimientos Y Por Lo Tanto Estamos Solicitando Al Ministerio De Hacienda Una Expansión De Recursos Que Nos Permita Quedarnos Con Esta Nueva Infraestructura Con El Equipamento Y Con El Personal Que Ya Está Capacitado Porque Pueden Venir Futuros Rebrotes Gracias Claudia Por Dispuestas Quisiera Pedir A Colombia Podría También Abotar Las Preguntas Gracias Mónica Si Algo Mencioné En La Presentación Pero Puedo Ampliar Al Respecto Con Respecto A Las Brechas Además De Ese Plan De Reorganización De Expansión Que Dimos Línea A Los Territorios Dada La Decentralización Que Hay En Colombia En Salud Es decir Ministerio De Salud Tiene Un Rol Regulador Despedidor De Normativa De Alineamientos Sin embargo No Tiene Ingerencia En Los Territorios Porque Son Autónomos Para Tomar Decisiones Ni Tampoco Hacemos Inspección Ni Vigilancia Y Control Se Dio Una Línea Y Un Marco Normativo Muy Contundente Al Respecto En Donde También Indicaba Que Se Dio La Señal Para Que Se Expandieran Servicios Priorizados Y Se Contrajeran Servicios No Priorizados Para Liberar Personal De Salud Que Pudiera Apoyar A Los Servicios Priorizados Esta Línea De Respuesta Para Ir Salvaguardando Pues Aquellos Y Reemplazando Aquellos Que Fueran Contagiados El Apoyo De Telemedicina Y Teleapoyo Con Por Parte De Las Asociaciones Científicas Del País Ha sido Muy Importante Hay Líneas Gratuitas Nacionales Que Están A Disposición De Sobre Todas Estas Zonas Donde No Hay Suficiente Presencia De Personal Especializado Pero Que Por Perfiles Seleccionados Que Pueden Hacer Contacto Con Estas Líneas De Apoyo Y Tomar Decisiones Adicionalmente Todo El Fortalecimiento De La Formación Continua Que Ha sido Fundamental El Apoyo De Las Asociaciones De Facultades De Salud Medicina Enfermería Y También De Las Sociedades Científicas Se Ha Hecho Muy De Manera Virtual Por Las Dificultades Operativas De Especializados Sobre todo En la zona De Frontera Con Brasil Donde Hay poca capacidad Se Movilizaron Especialistas En Cuidado Intensivo Para Organizar Los Servicios Para Dar Línea Y Se Ha Venido Convocando Personal De Salud En La Mediante Que Hicieron Falta Los Recursos Por Contagio Masivo De Personal De Salud Logramos Movilizar Cerca De Más De 300 Sos De Vida Y El Hospital Local Pudo Contratar A Las Personas Que Requerían No Hemos Tenido Que Apolar Al Llamado Obligatorio Que Se De La Normatividad Ha 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 Y Como Indicaba Las Fuerzas Militares La Organización Panamericana De La Salud Nos Daba Apoyo Para Encontrar Y Movilizar Recursos También Se Ofreció Un Bono Del Cual No Hablé Por Un ICB Cerca Del 50% Del Ingreso A Cerca De 440.000 Miembros Del Personal De Salud No Solo Médicos De Estos Servicios Provisados Y El Tema De Los Estranjeros Dado Que Ha sido Un Tema Muy Álgido De Mucha Presión Y Oposición De Los Gremios En Salud Se Ha Manejado Con Mucho Cuidado Lo Que Ha Hecho El Ministerio De Educación Nacional Es Agilizar La Velocidad De Convalidación Oficial De Títulos Obtenidos En El Exterior Bajo Los Mismos Parámetros De Siempre Ha hecho Una gran Tarea Se Ha Sacado Cerca Del 97% De Las Solicitudes Que Estaban Mientras Que Hay Una Vía Que Ya Está En Curso Para Crear Unos Mecanismos Alternos Consensuados Y Validados Con Asociaciones De Facultades De Salud Y De Sociedades Científicas Para Aquellos Que Tienen Algún Una Falta De Requisitos Para La Convalidación Que Pueda Ser Útil Ese Recurso Sobre Todo Para Este Pico Que Puede Preverse Para Agosto En El País Hay Cerca De Mil Titulados Sobre Todo De Venezuela Que Podrían Ser De Gran Apoyo Pero Que Se Está Viendo La 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 Medida Los Internos Y Los Estudiantes Están Siendo Focalizados Sobre Todo Para Escenarios De Baja Complejidad Con Anuencia Y Dentro De La Contexto De Autonomía Que Tienen Las Universidades Por Ley Las Universidades Se Les Ha Dado Una Línea Pero Han Tomado Decisiones En Con Con Los Estudiantes Para Reforzar Ciertos Servicios Pero Siempre Los De Baja Complejidad Para No Tener No Exponerlos A Mayor Riesgo Y Siempre Supervisados Y Finalizo Con Las Estrategias De Mediano Plazo Esto Nos Queda Como Una Enseñanza Grande Así Como Viene Otra Y Si no Hay Una Vacuna Pronto Va a Haber Rebrotes Nosotros Terminamos De Reglamentar El Sistema Nacional De Residencias Médicas Para Ofrecer Apoyos Y Beneficios Incentivos A Aquellos Que Curzan Especialidades Médico Quirúrgicas En El País A Partir De Este Semestre Y Allí Estará Abierta La Posibilidad Para Que Los Territorios También De Becas Simultáneas Esto Con el Fin De Tener Especialistas Más Presencia Especialistas Sobre todo En las Zonas Donde Hay Más Carencia Y También Hay Un Curso De Proyecto De Ley Impulsado Por El Ministerio De Salud En Donde Se Pretende Establecer El Servicio Social Obligatorio Para Graduados De Especialistas Porque En Colombia Hay Brechas Ya Desde Antes De La Pandemia Teníamos Brechas De Especialistas Pero También Una Distribución Inapropiada Muy Heterogénea Estos Especialistas Muy Condensados En Las Grandes Ciudades El Servicio Social Obligatorio Por Un Término De Seis Meses Para Especialistas Médicos Quirúrgicos Beneficiados Del Sistema Nacional De Residencias Médicas Puede Ser Una alternativa Para Que Ellos Los Especialistas Se Dispersen Mejor Y Siempre Se Asegura La Presencia Especialistas En Estas Unas Gracias Colegas Voy a Pasar Vamos Concentando De Algún Un Panorama Muy Muy Interesante Pasamos Con Isardo Para Sus Dispuestas Por favor Isardo Adelante Hola ¿Me Escuchan? A ver Entonces La verdad Que Es Bastante Amplia La La Pagaje De Preguntas Es Bastante Grande Sin Embargo Yo Me Quiero Concentrar En Dos Aspectos ¿No? En El Día Después ¿No? ¿Qué Tenemos Que Hacer? Y Que El Día Después Ya Empezó Dicho Se Paso En El Sentido De Que Si Somos Estrictos Nunca Va Haber Ese Día Después Por Lo Tanto La Idea Es De Que Empecemos Desde Hoy Y Una De Las Cosas Muy Importantes Del Hoy Es Que Pensando En El Día Después Es De Que A raíz De La Emergencia Sanitaria En El Perú Se Han Impuesto Situaciones Inverosímiles En El Campo De Recursos Humanos Previo Si Hubiésemos Si No Hubiésemos Tenido Pandemia Por Lo Tanto Inclusive En Toda La Sociedad Dicho Se Paso ¿No? Por Lo Tanto Una De Las Primeras Líneas Que Se Debería Plantear Es Cómo Incorporamos Lo Nuevo Que Surgió O Lo Novedoso Que Surgió En Este Proceso Institucionalizar Por Ejemplo El Tema Del Trabajo Remoto En Salud ¿No? El Trabajo Remoto En Salud Era Imposible Pensarlo Antes De La Pandemia Y Habían Experiencias Muy Aisladas Hoy Nos Hemos Visto Obligados A Expandir El Tema El Trabajo Remoto En Salud Ver El Cómo Incorporar Las Distintas Tecnologías Para ello Y Encontrarse Con Dificultades También Entonces Es Una Línea Que Tiene Que Incorporarse Fuertemente Miren Nosotros Hemos Logrado Por Ejemplo Nosotros Teníamos Este Serums Que Es El Servicio Rural O El Servicio Social Que Hay En Otros Países Obligatorios Si La Gente Quiere Si El Recurso Humano Quiere Contratar Por El Estado O Ingresar A La Residencia Médica Etc Entonces Nosotros Hemos Aprovechado La Oportunidad Para Regularizar Un Tema Que Antes No Había Podido Ser Posible Es decir Como Tenemos Pocas Plazas Digamos Para Ofertar Para La Ingenente Cantidad De Personas Que Salen Anualmente De Las Universidades Se Ha Creado Uno Que Se Lama El Servicio Equivalente Que Es En La Práctica La Realización De Trabajo Sanitario Sin Remuneración Entonces Una Crítica De Muchos Años De Distintos Sectores En Relación A Cómo Que El Estado Promueve Este Tipo De Servicio Entonces Lo Que Hemos Hecho Hoy Por Ejemplo Es Pasarlo Al Trabajo Remoto No Es Lo Ideal Porque El Trabajo Remoto También Cuesta Evidentemente Pero Hemos Preferido Pasar Este Ser Equivalente A Trabajo Remoto Para Digamos De Alguna Manera Paliar Los Problemas Que Presenta El Otro Tema Y Así Podemos Poner El Tema De Oferta Móvil En El Tema De Tema De De Tema De Tema De Seguridad De Vida Y La Otra Línea Con La Que Termino Que Es El Tema De La Instalación De Procesos De Largo Plazo Para El Cierre De Brecha De Recursos Humanos Que Implica La Brecha No Solamente Cuantitativa Sino También De Las Condiciones De Trabajo Y Sobre Todo De Las Competencias Que Es Un Hueso Duro De Roer Como Todos Sabemos Pero Que Hoy También Se Ha Puesto En Tela De Juicio Es decir Si Quieres Ingresar A Los Internos Hemos Empezado A Discutir Con Las Universidades Por Ejemplo Que No Debería Ser Al Hospital Sino Encontrarnos Y A Desencontrarnos Pero Ese es El camino El camino De Discutir Las Distintas Alternativas Que Tenemos Para El Cierre De Brechas Que Nos Ha Impactado Directamente La Región Más Impactada En El Primer Momento Con La Primera Ola Fue Una Región Que Es En El Nororiente Nuestro Que Se llama Loreto En Donde Prácticamente Es Una Isla Y En Donde Los Procesos Formativos No Han Estado Caminando De La Mano Con La Necesidad Entonces Estas Dos Líneas De Trabajo Es Un Arduo Es Una Ardua Tarea Para Los Gestores Del Campo Recursos Humanos Gracias Muchas Gracias Lizardo Excelente Voy a Pasar Por favor A Gaby Para Ir Cerrando Y Luego Tenemos Dos Preguntas Específicas Para Dos Colegas Palestrantes Presentadores Nos Adelante Gaby Sí A ver Por un lado Capaz Que La Primera Aclaración Hay Un Conjunto De Medidas Que Están Pensadas O Están Diseñadas Pero Que No Están Implementadas Por El Desarrollo Que Ha Tenido La Pandemia En Uruguay Y Y En Este Grupo Entra Por Ejemplo El Tema De Los Internos Que Lo Planteaba Alguien En Las Preguntas O La Flexibilización Del Proceso De Ingreso Al Mercado Trabajo Para Los Extranjeros Y O sea Son Dos Medidas Por Ejemplo Que Estuvieron Planteadas Que Están Diseñadas Están Prontas Para Ser Implementadas Pero Que Pandemia En Uruguay Después En Relación A Los Residentes En Nuestro País El Título Habitante Para El Ejercicio En Medicina Es El Título De Grado Y Es El Doctor En Medicina Salvo En áreas Específicas Como Les Comentaba Hoy Como Es El Caso de CTI No Se Necesita Tener La Residencia Terminada Para El Ejercicio Profesional Y Y En El Caso De CTI La Inclusión De Los Residentes Están A Propia Normativa Que Se Va Probar En Los Próximos Días Que Habilite El Ejercicio De Estos Residentes Dentro De Áreas De Estudios Intensivos Con La Supervisión De Médicos Graduados O Titulados ¿Sí? Eso En Relación A Los Estudiantes Después En Relación A La Otra Pregunta Que Estaba Vinculada Al Primer Nivel De Atención En Nuestro País Básicamente La Contención De La Pandemia La Hizo El Primer Nivel De Atención De Los Datos Que Nosotros Presentábamos Hoy Tenemos En El Área De Cuidados Intensivos Tres Pacientes En El Área De Cuidados Moderados No Hay Internados Por COVID Y El Resto De Todos Los Los Cases Positivos Se Han Tratado Básicamente En Atención Domiciliaria Ni Siquiera A Nivel Centralizada La Atención De Primer Nivel Ha Habido Una Estrategia Fuerte De Atención Sobre Todo Domiciliaria Incluso De Testeos Domiciliarios De Cobertura Domiciliaria En todo El País Y La Contención De La Pandemia En Uruguay La Hecho El Primer Nivel Y Eso También Tiene Que Haber Con Con Necesaria De Aplicar Seguimos Teniendo Las Áreas De Cuidados Críticos Están Más Vacías Que Otros Inviernos Inclusive Porque Las Medidas De Restricción Ha Bajado La Prevalencia De Otras Enfermedades Propias De La Estacionalidad Y El COVID No Ha Tenido Impacto En Segundo Y Tercer Nivel O Sobre Todo En Tercer Nivel Que Una esperada Y Después En Términos De COVID Lo Que Planteaba Hoy El Tema De La Telemedicina Fue Un Avance Bien Importante Y También Lo Que Tiene Que Ver Con La Prescripción De Medicamentos Y La Historia Clínica Electrónica Que Permitió El Seguimiento De Los Crónicos De De Personas Con Enfermedades Crónicas De Manera No Presencial Tratando De Evitar El Acercamiento De Esas Poblaciones Generalmente Son Las Más Vulnerables De Mayor Edad A Los Servicios De Salud Bueno Y Después Lo Último Que Quería Plantear Que También Tiene Que Ver Con El Tema De La Prevención Por Los Altos Niveles De Participación De La Vacunación Contra La Grite Este Año Hemos Llegado A Niveles Récord De Vacunación Que Se Hizo De Manera Bastante Más A A Nada Para Respetar Las Medidas Propias De La Pandemia Con Cronogramas De Priorización En Uruguay Que La Vacuna Está Universalizada Y Que Son Gratuitas Y Demás En General No Hay Control O Si Se Quiere No Se Organizan Temporalmente Las Distintas Poblaciones Este Año Una Priorización Por Poblaciones De Riesgo Comenzando La Vacunación De La Gripe Priorizando Primero Al Personal De Salud Antes De Que La Vacunación Estuviera Disponible Para La Población En General Se Vacunó A Prácticamente Todo El Personal De Salud Contra La Gripe Eso Implicó También Un Nivel De Adhesión Bastante Superior A Los Vacunas Y Por Último También De La Protección De Los Trabajadores Capaz Que Destacar Que Es Una Distinción De Uruguay En Relación A Las Experiencias Que Es La Elaboración De Insumos A Nivel Nacional Tanto De Elementos De Protección Personal Como De Testeos Y Exámenes De Laboratorio Por Acá Nos Quedamos Y Capaz Que Pedir Disculpas Porque Tenemos Otra reunión Les Agradecemos Mucho La Invitación Y Que Vamos A Las Ordenes Todos Tienen Los Contactos Nos Podemos Comunicar Por Mail O Seguido En Otras Instancias Muchas Gracias Y Y Para Colombia Y Para Claudia disculpa que ahí está en la llamada telefónica tal vez la pregunta que se colocaba era cuáles eran los primeros para resolver los tribunales públicos y creo que es un servicio creo que está complicada voy a pasar para ir cerrando después de esta pregunta porque ya ven con todas las preguntas que pasaría la palabra solamente Mónica no logré escucharte bien entiendo que ya realmente ahorita creo que dejaríamos ya las dos preguntas creo que Claudia está ahí hay una pregunta para ella sobre el tema de representación público-privada en el planeta de Cáenz pero le veo que está complicada seguramente ok, seguramente la pregunta ya respondió así que podríamos básicamente yo podría hacer simplemente colocar que es una experiencia de análisis de presentación de experiencias que nos permite integrar una mirada de toda la capacidad que ha sido desplegada por los países sudamericanos la forma en que ellos han generado una serie de herramientas instrumentos legales conocimientos de organización de servicios que además en conjunto parecen tener líneas más o menos comunes pero sin embargo tienen muchas particularidades y me parece que esta reunión permite realmente hacer una lectura de estrategias complementarias innovaciones que podrían ser colocadas aparece el botón rojo por ejemplo que nos colocado aparece la riqueza de materiales educativos materiales legales que permite cambiar abordar las temáticas en el marco legal que es una de las cosas que nosotros necesitamos a veces innovar ¿verdad? aparece también esta posibilidad de pensar en una institucionalización diferente de lo que el curso humano puede tener en nuestra región ¿no? que en general ha estado limitado por ejemplo por los porcentajes de derecho fiscal que se puede utilizar que en este momento el sardo lo colocado en una otra presentación de eso pues ha sido realmente totalmente superados porque se necesita en el marco de la emergencia yo creo que hay muchos elementos que se trabajaron aquí y me parece que ha sido una creo que Claudia ya está disponible no sé si quieres que le ponga las preguntas si no te lo paso ya para que no es a ver Claudia si puede si puede Mónica darle la pregunta y brevemente Claudia pueda contestarla ya que ya que se supuso la pregunta Claudia ¿estás ahí no? Claudia ha sido aludida con una pregunta que te colocan ahí que se entiende que Chile integró los servicios privados en cada región y cuáles fueron los criterios específicos para referir a privados y si son los mismos que se establecen para ver en este momento esa nada más Claudia escuché un poco entrecortado pero me parece que son cuáles son los criterios para incluir a los privados en la red asistencial perfecto básicamente lo que se procuró el criterio general para la inclusión del sector privado fue tener la coordinación de una sola red asistencial y para que las camas de UPC estuviesen disponibles para toda la población independiente si estaba afecta al seguro público o al seguro privado por lo tanto el costo de una cama de UPC es la misma en una clínica o en un hospital público y en ese sentido se tomó el control de todas las camas para precisamente dar cobertura a toda la población sin distinción para Luis para Luis era la pregunta de la incorporación de los resultados de los derechos de la sociedad en la respuesta a la pandemia desde Colombia sí gracias no te copié muy bien Mónica hay problemas en el audio pero creo haber entendido que la pregunta está dirigida a cómo se ha venido haciendo un diálogo incorporando las solicitudes de las centrales obreras y sindicales sí ok muy bien no sólo con ellos sino también con todas las agremiaciones de salud y asociaciones creo que nunca antes se ha venido dando una vida tan importante en mesas de trabajo espacios de diálogo con el mismo ministro a bordo el ministro de salud el ministro de trabajo con el presidente de la república han estado muy incorporados el presidente de la república tiene un espacio de diálogo todos los días y generalmente hay presencia de miembros de las sociedades científicas de las agremiaciones y hemos escuchado las solicitudes en Colombia digamos que hay un tema estructural con respecto a la vinculación del personal de salud a los servicios de salud en un sistema muy descentralizado como hablamos y donde la base es el aseguramiento donde cada prestador de servicios de salud tiene la autonomía de contratar y se rige por las normas de la oferta y la demanda sin embargo hemos venido atendiendo las solicitudes y desde el gobierno nacional por lo menos para los hospitales públicos se ha venido haciendo unos desembolsos de dinero ya cercanos a 70 mil dólares para saldar deudas históricas del personal de salud vinculado a estos prestadores y también se ha venido agilizando lo que se ha denominado el acuerdo de punto final es una viabilización de recursos de deudas también de diferentes actores del sistema principalmente del estado con estos hospitales públicos en primera instancia esos dineros se vayan a cubrir las obligaciones del personal de salud se ha venido trabajando con las centrales obreras y los sindicatos para la expedición de un régimen laboral específico para el personal que labora en las empresas sociales del estado es decir los hospitales públicos atendiendo el carácter diferencial que tienen ellos en esta coyuntura es un tema que no está tan rápido y fácil por las implicaciones fiscales que tiene pero ya está incluido en dos proyectos de ley que van para la siguiente legislatura y con prioridad hay una sensibilización alta del parlamento a los temas del personal de salud hay dos proyectos de ley adicional de origen parlamentario estamos estudiando por el gobierno nacional de manera transversal con ministerio de trabajo ministerio de hacienda función pública para poder encontrar salidas a corto y mediano plazo ante esta necesidad y termino diciendo que además la provisión de los elementos de protección personal ha venido reglamentándose que debe ser de obligatoriedad por parte de los prestadores de servicios de salud y de las administradoras de riesgos profesionales otorgarlos independientemente del tipo de vinculación porque es que la vinculación no formalizada que ha prevalecido para muchos especialistas comprendía que además el personal de salud debía traer sus elementos de protección personal al sitio donde presta los servicios hoy en día con esta normatividad es obligatoriedad del prestador otorgárselos independientemente del tipo de vinculación y el asegurador también tiene participación en esta responsabilidad y el gobierno tiene ya desde hace un par de semanas un stock gigantesco de elementos de protección personal y ha venido distribuyéndolos y tomando control en la distribución para asegurar que no haya desabastecimiento en ninguna zona Muchas gracias quisiera colocar también tenemos varios comentarios más preguntas felicitaciones por las presentaciones la disponibilidad por ejemplo de la dual o de la fe de algunos de las instituciones que también están disponibles para participar en estos eventos saludos de amigos perdidos etcétera con algunos comentarios varios ya han sido disponibles es necesario el tema de los trabajadores sin embargo yo con el tiempo agradecido a todos los colegas los comentarios los saludos saludos que me han sido excelente poder venir a ustedes también se comete el tema de la dificultad de acceder a los equipos de protección personal que ha sido uno de los problemas que todos tenemos tenido pero que en general en este momento ya hemos abordado la mayoría de los contenidos de esta presentación y seguramente creo que Hernán seguirá trabajando en esta estructura le paso la palabra a Hernán por favor para hacer comentario adelante bueno muchas gracias Mónica gracias por la muy buena conducción de este panel yo creo que vamos a ir cerrando y lo primero que quiero es agradecer a los participantes de esta reunión llegamos a tener 135 no solo de Sudamérica sino que de toda la región de las Américas porque las experiencias sudamericanas son una experiencia que puede alimentar a todos los gestores y a todas las personas que están interesadas por los recursos humanos así que creo que el objetivo de intercambiar experiencias de generar espacios de conversación y diálogo de que algunos conozcan lo que están haciendo otros y puedan adecuarlos a su realidad es uno de los planteamientos que es del programa subregional y de la unidad de recursos humanos también nos planteamos como un elemento y un objetivo central así que en ese sentido me parece que ha sido una muy buena experiencia de intercambio de estrategias de intercambio de buena gestión y creo que eso va a generar un aprendizaje por esa misma razón tanto las presentaciones como la grabación de la reunión va a estar disponible en nuestro sitio web el programa subregional de América del Sur de OPS yo quiero pedirles Benia si lo puede volver a poner ahí en el chat el link si es posible para que en el próximo tiempo podamos tener acceso tanto a la grabación de la reunión como a las presentaciones lo mismo que este cuadro de sistematizado que se va utilizando permanentemente de buenas experiencias que también está disponible en nuestro sitio del programa subregional y que también nos permite tener una visión más o menos general de qué es lo que están haciendo los países un cuadro que hemos hecho gracias al apoyo de nuestros equipos de nuestros puntos focales de sistemas de servicios de salud de las oficinas del país sudamericano a quien también queremos agradecerles a algunos que están presentes en esta reunión agradecer especialmente a nuestros panelistas a Pedro que tuvo que retirarse de Argentina a Claudia de Gabriel a Lizardo a Gabriela también a Gustavo de Brasil por estas presentaciones que permitieron como decía Mónica tener esta visión tan importante una última reflexión las crisis ahí habían puesto el link las crisis también se dice y es casi un lugar común generan oportunidades yo creo que un elemento central que apareció en esta crisis sanitaria es relevar la importancia que tiene tener servicios de salud sólido y también tener un personal de salud adecuado capacitado bien distribuido y en cantidad suficiente siempre hemos dicho que hace algunos meses los héroes de nuestros países especialmente en Sudamérica eran los futbolistas y los cantantes y los aplaudíamos en los estadios y en los conciertos hoy día la sociedad sudamericana y la sociedad de la región de las Américas está aplaudiendo en los balcones y está aplaudiendo a unos generalmente tan invisibilizados que son el personal de salud y yo creo que el desafío de todos nosotros de los que estamos vinculados al tema de los recursos humanos de la salud a los que están trabajando en la gestión a los que están trabajando en la cooperación a los que están en las universidades y que esto no lo olvidemos no olvidemos no olvidemos esta situación no olvidemos la importancia que tienen las personas que trabajan en salud porque son claves no solo para enfrentar una crisis sanitaria sino que para que las sociedades nuestras tengan una vida saludable tengan en la que podamos ejercer todos nuestros derechos de la mejor manera posible si tenemos que tener un mensaje el personal de salud siempre ha sido clave hoy día se nota más pero recojamos estas lecciones y que los gobiernos y que los que toman las decisiones entiendan que invertir en personal de salud invertir en el fortalecimiento de los sistemas es una inversión que va a beneficiar a toda la sociedad agradecer nuevamente a Rubén como líder del programa subregional a Fernando como líder de la unidad de recursos humanos a Mari Carmen por su presencia y su respaldo a esta reunión a Mónica por su brillante coordinación y a todos los participantes y seguimos en contacto este es un diálogo que tenemos que seguir manteniendo que tenemos que seguir desarrollando con todos los que estamos involucrados y bueno será hasta una próxima oportunidad muchas gracias a todos por su participación gracias